Vale, guay. Pues nada, vamos a empezar. ¿Me veis bien? Si me ponéis ahí en el chat, un segundito. Ok, perfecto, muchas gracias. Vale, pues lo dicho, conferencia online de meteo, resolución de dudas y consejos generales. Va a estar sobre todo centrado en altimetría y termodinámica, ¿vale? Que es lo que más le cuesta a la gente, entre comillas. Ya sabemos que meteo es esa gran asignatura gorda, pero la más importante, que nos puede salvar la vida, ¿vale? Como pilotos, si sabemos identificar, hay muchas cosas. Entonces, íbamos a estar centrados en altimetría y termodinámica, lo dicho. Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Primero por altimetría y luego termo. Vamos al lío. Lo primero de todo, presentación y contacto, ya lo sabéis, en Instagram, cursos arroba, bueno, Challenge Training Aviation en Instagram, también ahí está el mail. Y también, pues, por el Instagram de José, también podéis, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera. Así que nada. Ok. Ahora, meteo, general, examen, 84 preguntas. Ok. Tenemos todos estos tipos de... Un segundo. Tenemos todo esto, ¿vale? Ahora, nosotros hoy vamos a ver de atmósfer, de atmósfer, vamos a ver altimetría y termodinámica, ¿vale? De termodinámica podemos ver que nos van a caer cuatro preguntas en el examen. Y de altimetría, todo el mundo, anda que no he escuchado yo veces en altimetría. Pero, ah, si como mucho te pueden caer dos preguntas o tres, si no es mucho, la voy a dejar porque se me hace mucha bola, porque no me gusta, es complicada. Es complicada altimetría. Tampoco es... No es una cosa del otro mundo, pero hay mucha gente que se le traga o que no puede, ¿vale? No le da. No es que no le dé o se lo han dado mal, ¿vale? Pero es bastante más fácil de lo que parece. Entonces, vamos a ir a ver altimetría. Y aparte de todo esto, como mucho, dos o tres preguntas te pueden caer en el examen, ¿verdad? Pero son dos o tres preguntas que valen tres puntos la mayoría de las veces. Te puede caer una pregunta chorra de altimetría, que las hay, o una pregunta gorda. Pero son tres puntos. Y os digo, tres puntos cuentan, ¿vale? Yo tengo un amigo que suspendió por una pregunta, o sea, una pregunta de tres puntos y dices, ah, no es mucho, ¿vale? Pero si la sabes hacer, puede estar entre el 74 y el 77, si estás ahí, ¿ok? Entonces, es bastante crítico, ¿ok? No vamos a... Aquí vamos a tener todo listo, vamos a prepararnos para cualquier circunstancia. Entonces, vamos a verlo. Y ya habéis visto, 1,42 minutos por pregunta en el examen, para que nos dé tiempo el examen. Hay alguna pregunta que es muy fácil, yo qué sé, una pregunta chorra, atmósfera. Primera capa de la atmósfera, troposfera. Troposfera no, estratosfera. Bueno, vale. Entonces, 1,42 minutos, diréis, ¿vale? 1,42 minutos en una de altimetría, imposible. Vamos, me toca una gorda y me puedo tirar 10 minutos ahí. Tranquilos, esto es una media, ¿vale? Lo que vuelvo a decir, hay algunas preguntas que se hacen en 10 segundos o en 15, porque la has hecho tantas veces o la has visto tantas veces en el banco o tal, que te sale instantáneo, ¿vale? Pero, altimetría, es verdad que muchas veces nos va a acarrear más tiempo, ¿ok? Entonces, se trata de optimizar ese tiempo. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, los básicos, altimetría. Si esto no se tiene claro, no se va a ningún lado. QNH, lo hemos oído mil veces, lo utilizamos al volar, tal, tal. Mincy Level Pressure, la presión al nivel del mar, como vemos en esta imagen. Esta imagen, si la tenéis en la cabeza, ¿vale? Vamos, os resuelve todo, ¿vale? Standard Pressure Low, Standard Pressure Low, es lo de un hectopascal cada, un 27 pies cada hectopascal. Y Remember Altitude, ¿vale? Cuando hablamos de QNH, hablamos de altitud. Altitud con el Mincy Level, ¿vale? Con la presión a nivel del mar. Luego, QFE, Clear Field Elevation, ¿vale? Es la presión del aeropuerto de referencia y indica height, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, esta de aquí, QFE, ¿vale? AAL, Above Air Drone Level, height, ¿vale? Desde la pista de, desde la runway, ¿ok? Esto nos utiliza mucho, ¿vale? Nosotros, básicamente, en España y en la mayoría de Europa, QNH y poco más, ¿vale? El QFE lo utilizan los franceses, creo, pero tampoco, no se utiliza mucho, pero las preguntas lo utilizan, ¿ok? Y Flight Level, esto. Ahora, QNE o Standard, ¿vale? Que es el 1013, ¿vale? Corresponde a 1013, 25 hectopascales, ISA, International Standard Atmosphere, y siempre Flight Level, ¿vale? Ya sabéis, las altitudes de transición, Transition Altitude y todo eso, a partir de la Transition Altitude, utilizamos, uy, perdón, a partir de la, ¿vale? Estamos aquí, entonces nosotros despegamos, Transition Altitude, aquí llevamos el QNH del aeropuerto, esto ya lo veremos en Flight Planning, y otras asignaturas, ¿vale? Pero para recordarlo, aquí el QNH del aeropuerto, 1020, por ejemplo, y a partir de aquí, de Transition Altitude, utilizamos 1013, Flight Level, para coordinarnos con los otros aviones, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, imagínate que un avión va con 1013 y el otro va con 1020, ¿vale? Pues entonces la podemos liar, ya lo veremos en otras asignaturas. Entonces, lo que me interesa para... Lo que me interesa para altimetría, ¿vale? Hay muchas que nos van a preguntar QNH, todo esto. Pero básicamente, Flight Level, cuando nos dicen Flight Level, en la mayoría de los casos, 1013. O Pressure Altitude, también nos pueden decir, ¿vale? Entonces, Flight Level y Pressure Altitude, 1013. Cuando vemos eso, 1013. ¿Guay? Ahora, QFF, ¿ok? QFF es la de verdad, ¿vale? Es la que tiene en cuenta tanto las variaciones de temperatura como las de presión, ¿ok? Y nos la van a preguntar en un montón de preguntas. Como dice aquí, Is the mean sea level pressure taking into account the actual temperature conditions, ¿ok? Vale. Pues con esto, vamos a ver entonces. Remember, altitude desde el means 11, height desde el ground, ¿ok? Hay muchas preguntas que nos van a preguntar por la altitud primero y luego por la elevación. Recordar, elevación desde el suelo, altitud desde el nivel del mar, ¿vale? Pues vamos a pasar. Ahora, esta tabla, ¿vale? Me interesa que la copiéis, ¿ok? Y que os aprendáis solo esta parte de aquí. ¿Por qué? Hay muchas preguntas, como vamos a ver a continuación después, ¿vale? Que nos van a decir, esto básicamente es la relación del QNH, QFE y el QFF, ¿vale? Es una tabla que lo relaciona todo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona esta tabla, pero si la copiáis, yo os la recomiendo que os la copiéis. Y os aprendáis esta parte de aquí, ¿vale? Que es warm, isa y cold. ¿Por qué? Porque si nos aprendemos esta parte, para poder hacer esta parte, solo le tenemos que dar la vuelta al signo, ¿vale? El signo que veis aquí. Se repite, pero solo hay que dar la vuelta, ¿vale? Y recordar, cuando el aeropuerto está a nivel del mar, QFE es igual a QNH, es igual a QFF. Y en isa, ¿ok? Son todos iguales. Entonces, nada, vemos aquí que el QNH es mayor que el QFF, es mayor que el QFE. Y básicamente lo que está teniendo en relación es esta imagen, la imagen anterior, ¿vale? Pero aquí lo tenemos rápido y sencillo, no hay ni qué pensar. Aquí, ¿vale? Ya sabéis, si se ahorra tiempo, es bueno. Que el examen es muy largo. Hay muchas cosas, muchas variables, que a lo mejor nos preguntan alguna, que nos tiramos más tiempo. Pues aquí, optimización de tiempo, ¿vale? Entonces, si alguien lo está copiando o lo que sea, lo ponga por el chat y espero dos minutillos, ¿vale? Y vamos a hacer una pregunta tipo, ¿vale? Porque eso es lo que nos interesa, la teoría muy bien, pero lo que nos interesa es las preguntas, cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, voy a pasar. Si no decís nada por el chat, paso. Vale, espera que el chat no se me pone. Entonces, seguimos la tabla. Vamos a hacer un ejercicio. Nos están diciendo, el QNH de un aeropuerto, ¿vale? En este tipo de ejercicios, los numeritos, ¿vale? Como vemos aquí, lo vamos a ver, 413, 1014, tal, tal, nos da igual. Están para liar, solo tenemos que tener, ¿vale? Nos da exactamente igual. Tenemos que saber qué nos preguntan y si es por encima del nivel del mar, por debajo del nivel del mar, si es por encima de ISA o por debajo de ISA, ¿vale? Y qué nos están preguntando, qué nos están haciendo comparar. El QNH con el QFF, el QFE con el QNH o el QFE... Todo, ¿vale? Todo lo que esté en la tabla. Entonces, vamos a leer la pregunta. Nos dicen, El QNH de un aeródromo que está a 413 pies por encima del nivel del mar, ¿vale? Esto nos da igual, solo queremos saber que está por encima del nivel del mar. Entonces, nos lo apuntamos, ¿vale? Above means and level, ¿vale? Ahora también, vamos a seguir. Nos dice, The air temperature is 20 degrees below ISA at all altitudes, ¿vale? ¿Qué nos interesa aquí? Solo below ISA. Los 20 nos da igual para este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, ya sabemos. Below ISA a temperatura, ¿vale? Entonces, ya tenemos las dos variables. Above, ¿vale? Above means and level y below ISA. Y nos está preguntando comparar el QFF con el QNH, ¿vale? Pues vámonos a la tabla. Hemos dicho, Above e means and level, ¿verdad? Y ee cold, o sea, básicamente, aquí, cold, ok, porque era 20 grados por debajo de ISA, ¿vale? Y nos estaban preguntando comparar el QFF con el QNH. Perdón que estoy escribiendo aquí, es que es bastante complicado. Ok, lo primero de todo, above means and level, ¿vale? Pues tenemos aquí, AirBrom below means and level, AirBrom at means and level, AirBrom above means and level, above means and level. Entonces, ya estamos aquí, ¿vale? Ahora, nos han dicho que estamos fríos, ¿verdad? Pues cold, pues ya estamos aquí, ¿vale? Pues ya nos hemos encontrado. Estamos en esta zona, ¿ok? Y esta zona nos dice, Q... Espera, se escucha alguien. QFE, UNH Y QFF, ¿verdad? Entonces, el QFF es mayor que el QNH Y el QNH es mayor que el QFE. Ahora, nos estaban diciendo, ¿cómo es el QFF en relación con el QNH? Pues lo tenemos aquí, muy fácil. Básicamente, que el QFF es mayor que el QNH. ¿Lo veis? Pues ya está, ya tenemos la pregunta. Ahora, hemos tardado un poquillo más por explicarlo, pero básicamente, si sabemos hacer... El... Espera. Vale, ya está. Vale, si sabemos hacer esto... Ya está. Ya tardamos 20 segundos. Que luego, para otros ejercicios, nos van a ayudar. ¿Vale? Pues entonces, QFF mayor que el QNH. Nos vamos a la pregunta. ¿Vale? Y... Hayer. ¿Guay? Entonces, QFF mayor que el QNH en estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacer este tipo de preguntas? Básicamente, yo cuando fui al examen, veía una de estas preguntas y me hacía la tabla. ¿Vale? Entonces, me aprendía una tabla, el room above means y level, y luego para la de below means y level, era la misma, pero le daba la vuelta. Y ya está. ¿Vale? Y si nos preguntan, también hay algunas preguntas que nos dicen, pero si estoy en means y level y nos dicen warm o cold, nada. Si nos dicen means y level, es todo igual. ¿Vale? Hay algunas preguntas que son bastante puñeteros. Pero nada más. ¿Vale? Pues estas preguntas, hay como 200 en el banco, sin exagerar. Entonces, hay una probabilidad de que nos toquen 2 o 3 en el examen. O si no nos tocan, pues mira. ¿Vale? Pero ya vemos cuánto podemos tardar con práctica. 20 segundos, como muchísimo. O 30. ¿Vale? O sea, que estas son time savers. Nos ayudan. ¿Vale? Pues vamos a pasar. Follow the table. Y recordad. Follow the table. Seguir la tabla. ¿Vale? También lo podéis pensar, pero pensarlo, ya os digo yo que os va a tardar. Vais a tardar más. ¿Vale? Ahora, vamos a lo gordo. Vamos a altimetría. A la querida altimetría. A la que nos come. Nos mata. Lo odiamos. Matemáticas. No, por favor. Tranquilos. Tranquilos. ¿Vale? Básicamente, ¿qué tenemos que tener? Dos conceptos claros en altimetría. ¿Vale? Que nos están pidiendo si el QF, lo que hemos visto antes. QNH. Recordar. Flight level. ¿Vale? Voy a poner aquí. Cuando nos dicen flight level o pressure altitude, 1013, QNH normal, minsea level, ¿vale? Y QFF, corrección por temperatura y presión. ¿Vale? Que la mayoría de las preguntas nos van a preguntar QFF, muchas de ellas. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Pressure correction. ¿Vale? Pressure correction. Tenemos que tener claro. Un hectopascal cada 27 pies. Utilizamos la estándar. Hay en algunas preguntas, lo sé, en GINAP, que dicen un hectopascal cada 30 pies o un hectopascal cada tanto. ¿Vale? Pero en Meteo utilizamos un hectopascal cada 27 pies a no ser que el enunciado nos diga lo contrario. ¿Vale? Si, por ejemplo, el enunciado nos dice un hectopascal, que utilicemos un hectopascal cada 40 pies, utilizamos un hectopascal cada 40 pies. ¿Vale? Ahora, para GINAP, utilizamos un hectopascal cada 30 pies. Pero bueno, eso ya se verá. ¿Ok? Entonces, esto, lo básico. Pressure correction. Ahora, temperature correction. Bueno, luego vemos temperature correction. Entonces, aquí. Esta tablet. Bueno, temperature correction, básicamente. Ya lo veremos, ahora lo vemos, pero 2 grados cada 1000 pies, o la que utilicéis, ¿vale? Está un poco igual, pero la estándar. La temperatura disminuye 2 grados cada 1000 pies cuando ascendemos. ¿Vale? Ok. Esperad un segundillo que tengo preguntas. No me deja ver el chat. ¿Vale? Ok. Pues ya sabéis, 2 grados cada 1000 pies. Ahora, la fórmula que yo utilizo. ¿Tenéis? ¿Vale? La que utilicéis. La que mejor os convenga. La mira que me enseñaron y la más fácil, creo yo, es 4 por 1000s of feet. ¿Qué significa eso? Si nos dicen que nuestra altitud es 10.000, pues 1000s of feet, 10. ¿Vale? Ahora luego lo vemos. Vosotros tranquilos. Y por la desviación de ISA, ¿vale? Ahora también lo vamos a ver después. Si nos dicen que la OAT, la outsider temperature, es igual a 30. ¿Vale? Si nos dicen que la OAT es igual a 30. La real, ¿vale? La que existe. Pero la ISA en ese momento ya es altitud desde 20. ¿Cuánto es la desviación de ISA? Ponérmelo en el chat. ¿Vale? Decimos OAT es igual a 30. Y sabemos que la standard temperature, porque la hemos calculado, es igual a 20 grados. ¿Cuánto es la desviación de ISA? Muy fácil. Ponerlo en el chat. Vale, dame un segundo. Vale, guay. 10. Es que no sé por qué no me deja ver el chat. Ok. Pues básicamente eso. Perdón. Bueno, ¿vale? Pues la desviación de ISA, 10. Guay. Ahora, ya tenemos temperature correction y pressure correction. Lo básico. Luego lo vamos a ver en los ejercicios, así que tranquilo. Ahora, en este tipo de preguntas, ¿vale? Ahora lo vemos. Nos van a preguntar, ¿cuál es la true altitude? ¿Vale? La true altitude es la que está corregida. Es el QFF, ¿vale? QFF es el true altitude. Es la que está corregida por la corrección de presión, ¿vale? Y por la corrección de temperatura. Es la verdadera, la que hay en ese instante, ¿vale? Y luego la indicada, la indicada que es la que nos indica el instrumento, ¿vale? Como sabéis, si habéis volado ya, nosotros tenemos un NOB en el altímetro y ahí ponemos el QNH, ¿vale? Entonces hablamos con Torre y nos dice QNH o el ATIS. QNH en ese instante, 1027. Y pones 1027, ¿vale? Pues a partir de ahora, el instrumento se va a estar comparando con la presión al nivel del mar 1027, ¿vale? Pero bueno, ya lo veréis en instrumentos, o si ya lo sabéis, ya lo habréis visto. ¿Ok? Entonces, nosotros, también tenerlo en cuenta, cuando utilizamos nivel de vuelo, o sea, flight level, 1013, ¿vale? 1013, always. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto de aquí? Higher, true, tal, tal, ¿vale? Vamos a ir aquí. Higher pressure and warmer than inside. Básicamente, significa, imaginaros, nos dicen. Tenemos en el altímetro, pues, 1008. Somos un avión pequeñito, una Cessna, por ejemplo, ¿vale? 1008. Depresión, ¿eh? De QNH. Y nos dicen... Hasta 1013, ¿vale? Y... Bueno, no, perdón. 1008, el QNH. Y nosotros tenemos 1013 en el... La verdadera, ¿vale? La verdadera. La true. ¿Ok? Entonces, si utilizamos esto, la indicada, ¿vale? No, perdón, la indicada con 1013. Perdón, perdón. La indicada, 1013, ¿vale? Entonces, estamos en indicada, 1013. Como podemos observar, ¿dónde vamos a estar? Donde la presión verdadera, donde la presión verdadera es menor, o donde la presión verdadera, bueno, es 1008, ¿vale? ¿Ok? Entonces, nosotros, la indicada es 1013. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Vale? Nuestra indicada, estamos en 1013. Y la verdadera es 1008, por lo que es una presión menor, ¿verdad? O sea, que estamos aquí, en lower pressure. ¿Vale? Y 1008, ¿vale? Y la true es 1008. Pues entonces, según esto, la true altitud va a ser menor que la indicada con 1013, ¿vale? Básicamente, vamos a poner, ahora lo vemos en un ejercicio, tranquilos, ¿ok? Básicamente. Bueno, vamos a ver el ejercicio mejor. Así lo vemos, ¿vale? Entonces, esto se utiliza para lower pressure and colder than ESA. ¿Vale? Ahora, el colder than ESA, vamos a utilizarlo con el colder than ESA. ¿Vale? Ahora imaginaros. Voy a borrar un segundo. Tap, tap, tap. Mira, el de antes. Hemos dicho, desviación de ESA, 10, ¿verdad? Ahora, 10 por encima o por debajo. 10 por debajo, ¿verdad? O sea que, digo 10 por encima, perdón. O sea que la temperatura que hay en ese instante es mayor que la estándar, ¿verdad? Más 10 grados de ESA deviation. ¿Guay? Ok. Pues entonces, ya sabemos que estamos más calientes. Pues nos vamos a esta de aquí. Higher pressure and warmer than ESA. ¿Ok? ¿Vale? Pues entonces, nos están pidiendo ahora la true altitude. Ahora lo vemos en un ejercicio. Ahora, la indicada es la... ¿Vale? Ahora, dicen, pasa no me dé indicada a true. ¿Vale? Pues básicamente, como estamos más calientes que ESA, nuestra true altitude va a ser mayor. ¿Ok? Ahora lo vemos en un ejercicio. ¿Alguna duda? Mira, como pone mi compañero. Con bajas presiones, el altímetro nos puede engañar, from high to low, look down below y todo eso. Yo el from high to low yo no lo utilizo. Yo, porque no me gusta, pero si vosotros lo entendéis, guay. ¿Vale? Pues vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver. Lo primero nos... Vale. Este ejercicio. Solo nos preguntan, only pressure correction. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, nos dicen. An aircraft lands at an airport, airport elevation, 1240 pies. ¿Vale? QNH, 1008 y el altímetro tiene 1013. ¿Vale? Pues, ¿cómo lo hacemos? A mí me gusta dibujarme un dibujo. ¿Cómo me hago el dibujo? Entonces, esto es la pista, por ejemplo. ¿Vale? Y nos han dicho. Que el QNH, recordemos, esto es el mar. ¿Vale? Min, si, level. El QNH, a min, si, level, es 1008. ¿Vale? QNH. Y ahora, nuestro altímetro tiene referencia 1013 hectopascales. ¿Vale? De presión. Ahora, 1013 va a estar por encima de 1008 o por debajo de 1008. Vosotros pensad. ¿Vale? Yo, ¿cómo lo pienso? Como una excavadora. ¿Ok? Cuando nuestra presión es mayor, ¿vale? Es como si excavásemos más hacia el fondo. ¿Ok? Entonces, decirme vosotros en el chat. Mayor, o sea, si está por debajo o por encima. A ver. ¿Vale? Si no me deja ver el chat. Vale, pues, por debajo, ¿verdad? Estamos, o sea, 1013 está aquí. 1013 hectopascales. ¿Guay? ¿Lo pilláis? Es como si excavásemos más. ¿Vale? Entonces, ahora, la altitud que está midiendo nuestro altímetro es toda esta. ¿Vale? Cuando la real es esta. ¿Vale? Entonces, esta de aquí, hasta el 1008 son 1240 pies. Pero nuestro altímetro está midiendo 1240 más esta distancia de aquí. ¿Vale? Vamos a llamarla X, por ejemplo. 1240 más X. Ahora, ¿X qué es? X es la diferencia en pies entre 1013 y 1008. ¿Vale? Entonces, X es igual a diferencia entre 1013 menos 1008. ¿Vale? Que esto es igual a 5 hectopascales. ¿Vale? Ahora, ¿qué hemos dicho al principio? ¿Qué hemos dicho en la diapositiva anterior? Que un hectopascal es igual a 27 pies. ¿Verdad? Ok, pues 5 hectopascales, 5 por 27 entre 1, esto nos da 135 pies. ¿Vale? 135 pies más, o sea, que va a ser 1240 más 135, que va a ser 1375 pies. ¿Vale? Guay, nos ha dado bien. Ahora, que no me he enterado, que no me ha quedado claro esto de si tengo que excavar más o no sé qué. Pues vamos a utilizar lo que hemos visto antes. ¿Vale? Borramos, sabemos que esto es tal, tal. Pa, pa, pa. Ok. Lo que hemos visto. Indicada. Y True Altitude. ¿Vale? La T es de True y la I indicada. Ahora, como hemos visto, que la presión de verdad es menor, ¿verdad? Entonces, estamos aquí. Lower pressure. ¿Guay? Y pasamos de True a indicada. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la pregunta. The Altimeter will indicate. Pasamos del QNH, que es la True, a la indicada, que es PE1013. ¿Vale? Que True a indicada es mayor, está por encima, ¿vale? Entonces, de True a indicada hay que sumarle. Ya está. 1240. Hemos calculado la desviación antes, más 135. 1375. ¿Lo pilláis? ¿Cómo funciona esto? O lo vuelvo a explicar. Ponerlo en el chat, por favor. A ver. Vale, bueno. Esperar un segundo. Vuelve a explicar. Vale. Ok. Vale. Perdona, chicos. No sé por qué no me funciona el chat mientras tengo las presentaciones. Vale. Entonces, vamos al lío. Vale, bueno. Ahora no me deja. Pam, pam, pam. Cago, no. Vale. Pues entonces. Volvamos. Aquí, la runway, ¿verdad? Presión. Mincy level, 1008, como nos dicen aquí. ¿Vale? Mincy level, 1008. Ahora, nos están indicando. 1008 es la verdadera, ¿vale? Es el QNH. Yo hago el dibujo. ¿Vale? 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 Yo hago el dibujo, como decís vosotros. Yo prefiero hacer el dibujillo porque es más, es más, se ve mejor. Pero si utilizáis esto, si os liáis con el dibujo, si utilizáis lo de True Indicator y todo eso, también funciona. Entonces, primero el dibujito. 1240. O sea, 1240 pies. Tiene que ver con 1008, ¿vale? Y nuestro altímetro tiene 1013. La excavadora, ¿vale? Vemos si aquí está 1008, 1013 está más abajo. ¿Vale? No es lo mismo una profundidad. Por ejemplo, imaginaos en profundidad. La excavadora, 1008. Y luego excavamos hasta 1013. ¿Vale? 1013 está más por debajo. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre 1008 y 1013, x, la hemos llamado aquí. ¿Vale? Que eran 5 hectopascales. ¿Vale? 5 hectopascales. Y ya sabemos, un hectopascal, 27 pies, 5, tal, tal, regla de 3. 135 nos han dado. Entonces, nuestra distancia desde la runway hasta 1013 es 1240 más x, ¿vale? x son los 135 pies, 1375, nos ha dado bien. Ahora, ¿cómo funciona esto de aquí? True, indicated, tal. A mí me sirve mucho para, no para presión, porque presión, presión si no entendéis, pero este me va a servir más para temperatura, ¿vale? Ahora lo veremos. ¿Ok? Entonces, sabemos que la true es la que llevamos, ¿vale? La true es 1008. Y nos están preguntando el altímetro. Pero, recordad, altimeter, indicated. Altimeter, indicated, ¿vale? Altímetro, indicada. Sabemos, ahora estamos en la parte de la derecha. Que hemos dicho que era lower pressure y colder. Pero ahora nos interesa solo presión. Lower pressure y pasamos de true a indicada. Entonces, la true, vemos que está por debajo de la indicada. Para pasar de la true a la indicada, hay que sumarlo, ¿vale? Llevarlo arriba. ¿Ok? Entonces, 1240 más 135. Ahora, ¿qué tal? Si no, lo vuelvo a explicar, me da igual. 20 veces. ¿Vale? Pero tener en cuenta, leer bien, ¿qué nos preguntan? Si el altímetro o la true, ¿vale? Ok. Pues paso a la siguiente, que es de temperatura, ¿vale? Papá, vamos. Entonces, esta. Ok. Temperature correction only. Vale. Pues nos dice. ¿Qué nos va a indicar? What will the altímetro indicate if the actual true altitude is to be 10,000 feet when the pressure altitude is 10,000 feet at OAT menos 30 grados, ¿vale? Ahora, esta es solo de temperatura. ¿Por qué? Nos están diciendo qué va a indicar el altímetro si la... Porque no nos están diciendo ni otro QNH ni nada. Nos están diciendo presure altitude y sabemos presure altitude, 10,000 feet. Entonces, vamos a empezar. Esta es de temperatura, ¿vale? Vamos a ver. Papá. Ok. Nos están diciendo la OAT. Bueno, la formulita de temperatura, ¿vale? Temperature correction. Correction. 4 por los miles de pies. Miles por los miles de pies. Entre 100, ¿vale? O sea que si son 10.000, entre 100, 1000. Ahora lo vemos. Por la ISA deviation. ¿Vale? Entonces el 4 es una constante. Aquí no hay que hacer nada. Ahora los miles de pies de la fórmula. Bueno, nos interesa. Pues 10.000 miles de pies entre 100. ¿Vale? Ahora... Miles de pies entre 100. O sea, por ejemplo, si nos están diciendo 30.000 pies entre 100, 30. Entonces, 4, aquí como nos están diciendo 10.000, 10.000 entre 10, por 10, ¿vale? Por la desviación de ISA, que es lo que tenemos que calcular. ¿Vale? Pues ahora nos están diciendo la OAT es igual a menos 30 grados. La OAT, la de verdad, ¿ok? La que nos interesa. Esta es la que nos interesa, ¿vale? Para el motor. Pero eso ya lo vemos. Entonces, ahora, sabemos que la temperatura disminuye 2 grados cada 1000 pies. ¿Guay? Pues entonces, 10.000 pies, regla de 3, 10.000 por 2 entre 10, 20, ¿vale? 10.000 por 2 entre 10, 20. O sea, que la temperatura disminuye menos 20 grados. Lo del menos, por si... Bueno, recordad, que hace más frío arriba que abajo. Así de simple. ¿Ok? Entonces, menos 20 grados. Ahora, recordad, ¿cómo se hace lo de la desviación de ISA? Partimos desde 15 grados, la temperatura ISA, el nivel del mar. ¿Vale? Pues ahora, 15 menos 20. ISA, ¿vale? Del estándar. Partimos del estándar. 15 menos 20 y nos da que la temperatura estándar, ¿vale? Standard temperature. Temperature a 10.000 pies. ¿Guay? Esta es la temperatura estándar a 10.000 pies. Pero, ¿vale? ¿Esto lo entendéis o no o no? Porque esto es básico. Esperad un segundillo. Vale. Vení a favor. Sí, ok, ok. Guay. Bueno, chicos, es que no sé por qué no me deja poner el chat. Cuando está ahí, entonces se borra todo. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dicho, lo pongo así rápido. Hemos dicho, eh, pa, 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 ¿vale? O a T, la fórmula, 4 por los miles de pies, miles de pies entre 100, por ISA deviation. ¿Vale? La variación de ISA, partíamos, 2 grados cada 1.000 pies, tal, tal, 2 grados cada 1.000 pies, 10.000 pies, esto es igual a menos 20 grados. Partíamos desde 15, 15 menos 20 es igual a menos 5, que era la standard pressure, la standard temperature, perdón. Temperature a 10.000 pies. ¿Vale? Vale. Ahora, nos están diciendo, la O a T, la verdadera, la outsider temperature, es igual a menos 30. ¿Cuánto es la desviación de ISA? Si ISA a 10.000 pies es menos 5 y la O a T es menos 30, ¿cuánto es la desviación? Decídmelo vosotros. Vale, voy a intentar una cosilla para poner el chat. Lo que podemos hacer es, si no recibes los mensajes por el chat, te lo podemos decir a lado. Vale, perfecto, perfecto. Ok, pues, el que quiera. ¿Cuánto es la desviación de ISA? Son menos 25 y aplicaríamos 4% por cada 10 grados de ISA y nos daría la altitud de diferencia. Espera, espera, no llegues aún, no lo desveles aún. Espera, vale, 4% por cada 10 grados de ISA, esa es la otra fórmula, ¿vale? Que también los que la utilicéis y la comprendáis, o las que, utilizad la que queráis, ¿vale? Yo la que utilizo es esta, porque me la enseñaron así y me parece más cómoda. Entonces, hemos dicho, menos 25 grados de desviación, ¿verdad? Pues esto, ahora estamos más fríos y nos lo guardamos más fríos, ¿vale? Vamos a hacer la fórmula, 4 por 100, ¿verdad? Por 10, perdón. Por la desviación de ISA, por 25. Ok, y esto nos sale, 4 por 10, por 25 y nos da 1000 pies, ¿vale? Ahora, 1000 pies, para arriba o para abajo, aumenta o disminuye, no tengo ni idea. Esto nos lo soluciona todo. Indicated, true, true. Ahora, hemos dicho que esta zona de aquí, ¿verdad? Esta zona de aquí era para higher pressure y high temperature, ¿vale? Y esta zona de aquí era para low pressure y cold y low temperature. Low temperature me refiero por debajo de ISA, ¿vale? Pues ahora, como hemos visto, nuestra desviación, o sea, si nuestra temperatura, la estándar es menos 5 y nuestra OAT de verdad es menos 30, hemos visto que la desviación era menos 25, ¿verdad? O sea, que estamos más fríos. Pues estamos en esta zona de aquí, ¿vale? Ok, ahora, nos estaba preguntando. De, what will the altimeter indicate if the actual true altitude is to be? Pues partimos de true. La true es 10.000, como nos han dicho aquí, ¿vale? Estamos en esta de aquí, true. Y pasamos a indicada. De true a indicada, subimos. O sea, que es mayor, ¿vale? Ok, ¿lo pilláis? Hablarme si no lo pilláis, si, si, si no. Espera, voy a hacer una cosilla. Hola. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, pues sí, lo entendemos. Bueno, yo sí. Ok, ok, que se vuelve mucho. Es que el chat no sé por qué. Esa no, no sé. Ah, bueno, bueno, espera. No, no, no funciona. Y no quiero borrarlo todo, ¿vale? Pues entonces, va a ser mayor. La indicada está por encima. O sea, que va a ser 10.000, ¿vale? Más la diferencia, más 1.000 pies, ¿vale? 11.000. ¿Guay? Entonces, tal, 11.000. Voy a ponerlo en el chat. Ahora. Vale, ya se puede hablar por el chat. Ahora sí que me funciona. Yo no sé qué le pasa. Perdonadme, chicos, ¿eh? Habéis pillado lo que me interesa. No la desviación de Issa o la fórmula. Si la fórmula la pilláis. Lo que la gente se lía es si está por encima o por debajo. Entonces, lo que nos lo soluciona eso es... Esto de aquí. ¿Vale? Ok. Pues vamos a pasar a la siguiente. La siguiente va a ser tanto de presión, corrección de presión, como de temperatura. ¿Vale? O sea, nos están pidiendo ahí el qué. ¿Qué nos están pidiendo si corregimos por presión y por temperatura? La de verdad. ¿Cómo se llama ese tipo de presión? Teníamos QNH, mincee level pressure, QNH... QF. QF, 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 QF es la elevación, query field elevation, field del campo, ¿vale? Recordar, ¿vale? QF, imaginaos, está aquí el avión. QF, lo medimos, es esta distancia, es la height, ¿vale? Desde el avión. QNH, desde el mincee level. Y QF, pues por corrección de temperatura o corrección de presión. ¿Por qué? Porque el QNH es con estándar. Y estándar sabemos que es 1013 y 15 grados. Ahora, la atmósfera varía. Está en estándar muy pocas veces. ¿Ok? Vamos a hacer la siguiente. Lo gordo, la bonita. Pero no es tan complicado. Si seguimos los pasos, estamos bien. Entonces, lo primero, antes de leer todo, ¿qué pone aquí? Nota. Asumir un hectopascal cada 27 pies. Hay algunas preguntas que nos lo cambian. Entonces, asumir un hectopascal cada 27 pies. Vale. Ahora vamos a empezar a leer. You are flying over the sea at flight level 250. Vale. Y ya vemos. Estamos en nivel de vuelo. ¿Qué hemos dicho? Flight level always 1013,25. El 25 da igual. ¿Vale? 1013. ¿Vale? Lo primero de todo. Ya hemos sacado esto. And measure an outside temperature of minus 50 degrees. Nos ponemos OAT menos 50. Como un ejercicio de mates. The pressure at sea level is 1023. Pressure at sea level. ¿Eso qué es? El QNH es 1023 hectopascales. ¿Vale? Y nos dicen. What is your approximate true altitude calculated using normal vertical change in temperature with increasing height? Básicamente nos están diciendo cuál es nuestra true altitude. Ahora recordad. Flight level 1013. ¿Vale? Y flight level 2. Esperad un segundito. 5,0. ¿Vale? Ok. Flight level 2,5,0. ¿Esto qué va a ser? La que está en el altímetro. ¿Vale? Esta es la indicada. Recordadlo. Flight level indicated. ¿Vale? Flight level indicated. Guay. Pues vamos. Tenemos que corregir tanto por presión como por temperatura. Como vemos. La presión 1023. Perdón. 1023 se desvía de ISA, ¿verdad? Entonces. Nosotros. Vale. Lo primero de todo. Primero. Pressure correction. Pressure correction. Ahora. 1013. Nivel de vuelo. 1023. Pues mira. Vamos a hacer tanto el dibujito como la otra parte. ¿Vale? A la presión. Imaginaros. Bueno. Una pista no. Mejor el avión. Está aquí el avión. ¿Vale? Y 1023 es a nivel del mar. ¿Vale? 1023 a nivel del mar. ¿Vale? Como nos dice aquí QNH. ¿Ok? Ahora. Excavadora. O como lo queráis pensar. 1013 va a estar por encima o por debajo. Decidme en el chat. ¿1013 por encima o por debajo? Por encima. Por encima. Muy bien. Si habla uno que ya lo cogemos. ¿Vale? Entonces. 1013 por aquí. ¿Vale? 1013. Vale. Pues. Como vemos. Nuestra indicada. Es con 1013. Lo que está midiendo el avión. Es hasta aquí. Es esta de aquí. Que la vamos a llamar. Bueno. 25.000 pies. Disculpadme. ¿Vale? Estos son los 25.000 pies. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está a nivel de vuelo. Hasta 1013. Ahora. Nos está diciendo. Que es hasta 1023. Es la true altitude. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? La true altitude. O sea. Que nos está pidiendo. 25.000. Más. La distancia. La diferencia. Entre 1023 y 1013. Que vamos a llamar. X otra vez. ¿Vale? Más X. ¿Cómo se calcula X? Pues muy fácil. La diferencia. Entre. Las ambas presiones. ¿Vale? La diferencia entre ambas presiones. 1023. Menos 1013. 10 hectopascales. ¿Vale? Ahora sabemos. ¿Qué nos han dicho aquí? Un hectopascal. Es igual a 27 pies. ¿Vale? 10 hectopascales. Pues 10 por 27. Entre 1. 270. 270. Pies. ¿Y cómo sabemos? ¿Vale? Pues la diferencia de 270 pies. Más 270. Como vemos aquí. ¿Verdad? Lo hemos puesto aquí. ¿Vale? Pues ya sabemos que para corregir por presión vamos a tener que sumarle más 270 pies. Y nos lo guardamos. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Un cuadradito. O lo que sea. Y lo dejamos para el final. ¿Vale? Para la corrección final. Ahora. Vamos. También. Vamos. Vamos a mirarlo por aquí. ¿Vale? Indicated true. Por si a alguno le resulta mejor así. Pues mira. Lo ponemos todo. ¿Vale? ¿Qué hemos dicho? Higher pressure. ¿Verdad? La true altitude. Higher pressure. De 1013 a 1023. 1023 es una mayor. Entonces. Estamos en esta zona de aquí. Y pasamos de indicated a true. Como vemos. True está por encima de indicated. O sea que hay que sumarle. ¿Guay? Entonces. Pressure correction. ¿Lo habéis pillado? Vendmelo en el chat. A ver. Pues no me deja el chat. Dejadme un segundito. Que voy a poner. Nada. Nada. No he dicho nada. Entonces. Pressure correction. ¿Ok? Espera. Mira. Voy a salir. Sí. Vale. Guay. Perdonad. Chicos. No sé por qué el chat no funciona. Vale. Pues pressure correction. Check. Ya tenemos la mitad del ejercicio. ¿Vale? ¿Desea conservar? No. Vale. ¿Qué coñazo? Mantener. Joder. Madre. Te preguntan por aquí si la corrección de temperatura se hace con 25.000 pies o se hace con la actitud ya corregida por presión. Eso vamos a verlo. Eso es lo que quería yo meterme. Porque yo creía que también se corregía con la depresión. Y no. Por eso he dicho que lo guardamos para el final. ¿Vale? Lo dividimos. Son independientes. ¿Vale? Entonces, hemos dicho más 270 pies. No se corrige. Hay muchas preguntas. ¿Vale? A ver. Más 270 pies, pressure correction. No. Utilizamos 25.000 para presión de temperatura. ¿Vale? Para corrección de temperatura. Yo también creía que era así. Pero no. ¿Vale? Son independientes. Luego, cuando haces ya el final, lo sumas por un lado o lo restas o lo que te dé cada uno de ellos. ¿Vale? Porque yo creía que era así y había algunos ejercicios que me daban bien y otros mal. Y ya luego no. ¿Vale? Entonces, por un lado, son independientes. ¿Vale? Uno va con 25.000 y el otro. El otro también. Entonces, aquí vamos a empezar. Temperature correction. ¿Vale? Lo primero de todo, la fórmula. 4 por los miles de pies. La fórmula que pongo yo. Si lo hacéis mejor con la otra, mejor. ¿Vale? Por miles de pies. ¿Vale? Entre 100 por la desviación de ISA. ¿Vale? Ok. Pues 4 constante. Check. Miles de pies. Entre 100. 25.000. Entre 100. 25. Check. ISA deviation. No check. Vamos a calcularla. ¿Vale? Desviación de ISA. ISA deviation. Lo primero de todo, la OAT. OAT. OAT es la true. ¿Vale? Es igual a la true. O sea, la true temperature. ¿Vale? D es igual a menos 50 grados centígrados. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la temperatura estándar para 25.000 pies. ¿Vale? Standard. Temperature for 25.000 pies. ¿Vale? Para 25.000 pies. ¿Cómo se hace? 2 grados a la 1.000 pies. Lo de siempre. ¿Cuántos son? 25.000 pies. ¿Vale? 25.000 por 2 entre 1.000. Yo lo que hago para ir más rápido, en vez de poner más números en la calculadora, porque la calculadora de Senasa es una asquerosidad. ¿Vale? Y la verdad es que te salva tiempo. Entonces, 25 por 2. Quitamos los ceros. Toma por saco. 25 por 2 entre 1. 50. ¿Vale? Menos 50 pies. Menos 50 grados. Perdón. ¿Vale? Ahora, recordar. Partimos del 15. ¿Vale? Entonces, ahora es 15 menos 50. ¿Ok? 15 menos 50. Y nos da menos 35 grados centígrados. ¿Vale? Entonces, menos 35 grados centígrados es la standard temperature a 25.000 pies. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto es la desviación de ISA? Recordar. Menos 35 es ISA. Y la OAT es menos 50. ¿Cuánto es la desviación? Alguien me lo diga. Por favor. La desviación es 15. Estás más frío. Vale, guay. Muy bien. 15, estás más frío. Bueno. Sí, 15, estás más frío. ¿Vale? Entonces, la desviación de ISA, 15. Y más frío. ¿Guay? Ok. Ahora, el más frío. Importante. Pues ya tenemos todo en la fórmula. ¿Vale? Lo borramos. Lo borramos. Desviación. Ta, ta, ta. Ok. Pues vamos a la fórmula. 4. Los miles de pies que hemos dicho que era 25. Lo que habéis dicho antes. Lo que habéis dicho antes. Aquí no tenemos la corrección por presión. ¿Vale? Mantenemos. No corrección por presión ni nada. Lo que es más fácil. Por la desviación de ISA. Por 15. ¿Vale? Si utilicéis la otra fórmula. La otra fórmula. 4 por 25 por 15. Y nos da 1500 pies. ¿Vale? Ahora, ¿hay que sumarlos o restarlos? Muy fácil. Nos vamos aquí. Indicated. True. True. Indicated. ¿Ok? Hemos dicho que estábamos más fríos. ¿Verdad? Entonces, estamos en esta parte. Estamos aquí. Ahora, leemos el denunciado y nos dice. What is your approximate true altitude? O sea, que pasamos de indicated, ¿verdad? A true. De indicated a true. Está por debajo true. Si está por debajo true, se resta. ¿Vale? Por debajo se resta. Por encima se suma. Si está por debajo, se resta. Entonces, estos 1500 pies hay que sustraerlos. Hay que restárselos. ¿Vale? A el total. ¿Vale? Entonces, menos 1500 pies. Pues ya tenemos todo. Tenemos que por presión había que sumar más 270. ¿Vale? Y por temperatura, menos 1500. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Pam, pam, pam. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. Perdona, eh. Dime, dime. Vuestro del micro. En este tipo de cálculos, que principalmente hay que saber la... Hay que hacer dos cálculos, ¿no? La desviación en cuanto a referencia a la temperatura. Y otro cálculo que es en función a la presión. Sí. ¿Vale? El problema es que yo me confundo en el sentido de las dos operaciones. Estoy a decir, ¿qué se calcula primero? ¿La temperatura o la presión? Da igual. Da igual. Son independientes. Es que yo lo he hecho distintivamente y si lo haces de una forma te da un valor y si lo haces de otra te da otro. Entonces, más o menos son muy cercanos, ¿eh? Los valores, pero... Vale. Creo que sé cuál es tu problemilla, ¿vale? Entonces, lo que he dicho. Hay que calcularlo independiente, ¿vale? O sea, básicamente, lo calculamos y yo lo que hago es guardarme el valor. Por ejemplo, la corrección de presión, ¿vale? Nos ha dado más 270. Que hay que sumarle 270 a qué? A 25.000, ¿vale? Que es nuestra indicada, nuestra partida. Y nos lo guardamos, ¿vale? Más 270, nos lo guardamos. Y luego calculamos temperatura, ¿vale? Y que nos ha dado menos 1.500 y lo guardamos. Entonces, true altitude va a ser a la indicada, ¿vale? Que es 25.000, más o menos estos valores, ¿vale? Más 270, que es la pressure correction, ¿vale? Y menos 1.500, que es la temperature correction, ¿vale? Entonces, llegados aquí, tu problema creo que vale es que cuando corrifes por presión, ¿vale? Imagínate, 25.000, ¿vale? Y nos ha dado, pues hay que sumarle 270, pues le sumamos 270. 25.270, ¿guay? Y luego utilizas este 25.270 para la fórmula de temperatura, ¿a que sí? Sí. Pues no, son independientes, ¿vale? No la utilizamos. Yo también creía lo mismo, ¿vale? No la utilizamos, ¿ok? Entonces, por eso son independientes, ¿vale? Cuando aquí en la pregunta, o el 4% cada mil es de pies o no sé qué, utilizamos la original, la del apartado, la del enunciado. ¿Lo pillas? Vale, vale, ok. Gracias. Son independientes, tú piensa, ¿vale? No tienen una que ver con la otra, solo en el final, ¿vale? Pues entonces, ya hemos llegado aquí. True Altitude equals 25.000 más 270 menos 1.500. Hacemos el cálculo, una suma sencilla, más 270 menos 1.500, y nos da 23.770. ¿Guay? Vale, lo habéis pillado, pone... ¿Todo bien o repaso algo? Vosotros decidme. Vale, esperar un segundillo, que voy a... Vale, el chat. Se lo te piden corregiones, pero genial. Sí, sí que es verdad que depende de cómo hagas, depende del ejercicio, hay algunos que, por ejemplo, en este caso se aproxima mucho, si lo haces de una manera te va a dar 23.753, y si lo haces de otra manera te va a salir clavado. También hay otros ejercicios que la diferencia va a ser bastante mayor y te puedes equivocar con otra opción que te da el banco. Vale, pues entonces, ¿ok? Básicamente, como independientes... Podrías escribir de nuevo la fórmula de la corrección de la temperatura. Vale. ¿Os importa que deje esto así o pongo la presentación? Porque así puedo leer el chat. De la otra forma, si tengo la presentación, no me deja el zoom. No os importa, ¿no? No, para nada. Ok, perfecto. Se ve. Vale, vale. Sí, José, mira. Si quieres, ¿puedes la presentación de antes que yo impure? ¿Sabéis por ahí qué es aquí antes? La corrección por presión, lo corrección. Como ha dicho Baker, no hay un cambio muy grande. Es verdad que hay algunas preguntas que afinan demasiado, ¿no? Como decís por ahí. Es decir, en el banco o tal. Bueno, si vais a indicar a real, primero presión y luego temperatura. Si vais a real, a indicar primero temperatura y luego presión. Esto vale para el banco, ¿vale? Lo que está diciendo Baker es lo que es, ¿vale? Es decir, la teoría es la que es. Sin embargo, por alguna razón, la gente que ha hecho el banco utiliza primero la corrección de compresión y luego la distancia. ¿Vale? Así que todo tuyo, Baker. Ok. Vamos, utilizarlo si queréis primero presión o luego primero temperatura o eso. Pero, al fin y al cabo, da igual cómo lo utiliza el banco, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, si no lo mezcláis, guay. ¿Ok? Entonces, si queréis vuelvo a repasar, ponedlo en el chat o lo vuelvo a escribir o lo que queráis. Decidme. Ponedlo en el chat, que ahora ya tengo chat. Y la fórmula por temperatura. Sí, perdona, que me había ido. ¿Vale? Entonces, Temperature Correction Fórmula. ¿Vale? Entonces, la que yo uso, 4 por los miles de pies. La 4 es una constante, ¿vale? Entre 100, miles de pies. Básicamente, si aquí es 25.000, entre 100, 25. ¿Guay? Por Isa Deviation. ¿Vale? La desviación de Isa. Perdón que te interrumpa. Esa es mi duda, porque lo estaba calculando. Y tú pones que se divide entre 100. Yo antes lo pregunté en el chat, me habían dicho entre 1.000. Entonces, te da 250, ¿no? A ver, vamos a ver. 25.000 son los miles de pies, ¿verdad? Entre 100. Ah, sí, perdón, entre 1.000, perdón. Sí, 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 se me ha escapado. Tienes toda la razón. Disculpame. Gracias. ¿Vale? Entre 1.000. Ok. Pues nada, si no tenéis ninguna duda más. Altimetría, por mi parte, guay. Ahora, esto es muy gordo, ¿eh? Altimetría son 140, creo, o por ahí. Más o menos. Esto chilla. Mira, mi recomendación. ¿Hacernos todas? Bueno, hay algunas. Hacernos las especiales. Sobre todo algunas especiales. ¿Que hay poca probabilidad que nos toque en el examen? Sí. Pero, ¿vale? Mira, ¿vale? Pero nos puede caer. Entonces, ya hemos visto. Los cuatro tipos de preguntas de altimetría. La primera de todas. La tablita, ¿vale? Fácil, sencilla, rápida. Y luego, algunas muchas preguntas. Hay pocas preguntas, es verdad, que nos hacen corregir por temperatura y por presión. Hay poquillas, pero las hay, ¿vale? Creo que hay como 10 o 15 o 20, más o menos. Pero son poquillas dentro de lo que cabe, ¿vale? Luego, Only Pressure Correction, ¿vale? Hay muchas de estas. Lo dicho. Os dibujáis o la pista o el avión o como lo queráis ver. Y se ve bastante bien si lo podéis dibujar o utilizáis esta cosita de aquí, ¿vale? El diagrama este, ¿vale? Y Temperature Correction, pues con el diagrama. ¿Guay? Si no tenéis ninguna duda más, paso a termodinámica, ¿vale? Ok. Dale. Vale. ¿Guay? Y, bueno, vamos a hacer esta. Que esta también nos la pregunta. La última de altimetría, ¿vale? Perdonadme. Aunque esta es más de wind, también tiene que ver con wind. Luego la hacemos al final mejor, ¿vale? Vamos a pasar un poquillo, vamos a desconectar un poco de altimetría. Entonces, termodinámica. Fácil. Nos van a preguntar, ¿vale? Hay tres cosas, ¿vale? Humidity, change of state of degradation and adiabatic processes. Entonces, como vemos, los procesos adiabáticos son las que más peso tienen. 78 preguntas, ¿vale? Se preguntan bastante, que eso es lo de S-A-L-R, estabilidad, no sé qué, tal. Que es bastante lioso. Pero ya veréis que no tanto. Entonces, vamos a empezar. Lo primero de todo, humidity. Humidity, ¿qué es la humedad? ¿Qué nos interesa de humedad? De humidity, básicamente, ¿por qué se forman las nubes? ¿Por qué se satura? ¿Qué es eso de la saturación del aire? Entonces, básicos, ¿vale? Relative humidity, que nos lo preguntan dos mil veces. ¿Qué es? Es el actual water vapor entre el maximum water vapor por cien. ¿Vale? Antes de todo, humedad. ¿Cómo me gusta entenderlo a mí? ¿Vale? Imaginaros una huevera, ¿vale? Yo le llamo la explanation de huevera. ¿Vale? Ahora, imaginaros que el water vapor, ¿vale? Lo que son las moléculas de agua que están en el aire, son los huevos. ¿Ok? Y que la habilidad para mantener vapor de agua son la huevera, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ¿vale? Los circulitos naranjas son la huevera, ¿ok? Y ahora, el aire nos va a dar tres moléculas de agua, ¿vale? ¿Ok? Entonces, cuando se llenen todos los agujeros, los huecos de la huevera, es cuando el aire se ha saturado y se forma la nube. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ahora vamos a... Imagínate, nos dan tres moléculas de agua, ¿vale? Ok, tres moléculas de agua. ¿Y qué es la humedad? ¿Vale? Nos han dado tres moléculas de agua. Pues vemos que tres huecos de hueveras están llenos y queda uno libre, ¿verdad? Si queda... O sea, que nuestra... No se ha saturado. ¿Por qué no se ha saturado? Porque no se han llenado todos los huecos de la huevera. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, aquí, relative humidity, es el actual water vapor. ¿Vale? Aquí el actual water vapor, ¿qué es? Las tres moléculas de agua. ¿Vale? Tres moléculas de agua, entonces, relative humidity equals actual water vapor, tres moléculas de agua, entre el maximum water vapor, ¿qué es el maximum water vapor? Por todos los huecos de la huevera, que son cuatro, ¿vale? Pues tres entre cuatro por cien. Y nos da setenta y cinco por ciento. O sea, que la humedad relativa es de setenta y cinco por ciento. No está saturado, porque como vemos aquí, cuando la humedad relativa es del cien por cien, el aire está saturado y se forman las nubes. ¿Vale? Entonces, ¿ok? Lo habéis pillado, lo vuelvo a explicar, no es menos en el chat. ¿Vale? Entonces, básicamente, cuando el... Cuando se satura el aire, cuando se llenan todos los huecos de la huevera. Ahora, ¿vale? Si lo habéis pillado, pues vamos a ver. Ahora, ¿cómo se pueden llenar? ¿Cómo podemos aumentar los huecos de la huevera? ¿Vale? Ok, ahora también, dew point temperature, perdón, antes de todo, es la temperatura a la que se satura. ¿Vale? Pues, básicamente, si nuestra temperatura de saturación es de treinta grados, no, es de diez grados. O sea, que, imaginaros, nuestra OAT es de diez grados, ¿vale? Y nuestra temperatura de rocío, ¿vale? Nuestra dew point temperature es igual a cinco grados, ¿vale? Pues, entonces, hay que bajar la OAT. O sea, cuando la OAT sea de cinco grados, se satura, se empieza a formar una nube. ¿Vale? Básicamente. Entonces, temperature which are given parcels of air must be cooled in order for saturation to occur. ¿Vale? Entonces, también recordar que solo puede ser igual o lower. No puede ser, no podemos tener una temperatura higher. ¿Por qué? Porque si tuviésemos una temperatura de dew point mayor que nuestra temperatura, tendríamos una sobresaturación, que eso no puede ser. No podemos tener más del cien por cien, ¿vale? O sea, si no somos, ok, imaginaros, tenemos cinco moléculas de agua y cuatro huevos de huevera, pues ya se ha saturado, ¿vale? No va a haber un ciento veinticinco por ciento de saturación, ¿vale? Entonces, el máximo, cien por cien, ¿vale? Ok. Ahora, aquí, ¿cómo aumentamos los huecos de la huevera? Y con aire caliente, ¿vale? Vamos a volver al mismo ejemplo de antes. Ok. Ok. A ver. No. No. Papá. Borrador, dos segundos. Ok. Madre mía, la gomita de esta, macho. Vale, bueno. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para hacer el ECAP bigger, ¿vale? Para hacer la huevera más grande, necesitamos aire caliente, ¿vale? Pues imaginaros, ahora, para cuatro, teníamos cuatro hueveras, vale, para una temperatura de quince grados teníamos cuatro hueveras, ¿vale? Pues ahora tenemos veinte grados, pues ahora, en vez de cuatro hueveras, tenemos cinco hueveras, ¿vale? Pero seguimos teniendo las tres moléculas de agua. Ok. Entonces, tres moléculas de agua, las equis son las moléculas de agua. Tres hueveras, tal. Ahora, ¿qué hemos dicho? Antes, cuando había cuatro hueveras, nuestra humedad relativa era del 75%, ¿verdad? Ahora, nuestra humedad relativa va a ser mayor o menor. Vosotros pensarlo. Y decidme. Menor. Nuestra humedad relativa va a ser menor. Vamos a ver, ¿vale? No. Va a ser, nuestra humedad relativa va a ser menor. ¿Guay? Sí. Porque como aumentan las hueveras, tenemos más espacio. Y tenemos más espacio, tenemos más espacio libre. Si tenemos más espacio libre, tenemos menos. O seguimos la fórmula, si nos leímos, si nos liamos. ¿Vale? Entonces, relative humidity, ¿vale? Muy bien, menor. Es igual a actual water vapor, tres, que se me sigue igual, por maximum water vapor, que son las hueveras. Hemos visto que ha aumentado a cinco, ¿verdad? Pues tres entre cinco por cien. Y esto nos da el 60%. Pues como vemos, ha disminuido. ¿Vale? ¿Lo habéis pillado? ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios de cómo nos lo preguntan en el este. ¿Vale? Si lo hemos pillado, pues vamos a pasar. ¿Ok? Ta, ta, ta. Bueno. Ahora. As a parcel of air cools, its ability to hold water vapor, tal. Entonces, hemos dicho antes, para que aumente la habilidad de hold water vapor, ¿vale? Esta parte de aquí, the ability to hold water vapor, se refiere a las hueveras. Entonces, ¿qué hemos dicho antes? ¿Cómo aumentábamos más hueveras? Más calor, ¿verdad? Pues entonces, aquí, como se está enfriando, menos calor, o sea, más frío, menos hueveras. ¿Vale? Ahora, lo de siempre. Imaginamos las hueveras. Teníamos cuatro, ¿verdad? Y tres moléculas de agua. ¿Vale? Tal, 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 tal. 75%. Y ahora, hemos enfriado. Hemos hecho lo contrario. ¿Vale? Hemos quitado una huevera. Si teníamos cuatro, ahora tenemos tres. Entonces, esta de aquí se elimina. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, como hemos visto, la pregunta ya la hemos respondido. La habilidad para hold water vapor decreases. ¿Vale? Esta de aquí. Ahora, decirme, ¿la humedad relativa ha aumentado o disminuido? Aumenta a 100. Aumenta. Muy bien. ¿Ok? Entonces, estamos saturados. ¿Vale? Ok. Pues esta. Otra vez. As a parcel of airworms, it's ability to hold water vapor increases. ¿Vale? ¿Guay? ¿La pilláis? Como hemos dicho antes. Increases debido a que aumenta la temperatura, aumentan las hueveras. Y si aumentan las hueveras, aumenta su habilidad para mantener water vapor. ¿Ok? Espera, voy a hacer una cosilla. Porque se están viendo las respuestas. Tal, 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 sí, mal. Vamos a hacer esto. Papam. A given mass of air is saturated with water vapor. If temperature increases... Ok. Pues otra vez, la huevera. ¿Vale? Esta ya la hemos hecho. Huevera. Tenemos cuatro. Los rojos, la huevera. ¿Vale? Y tres moléculas de agua. ¿Vale? Pues lo que hemos hecho al principio. Tal, tal. Ahora, como ha aumentado la temperatura, tenemos otro hueco de huevera, ¿verdad? Pero seguimos teniendo las mismas moléculas de agua. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver. ¿Qué nos preguntan? La primera opción. La humedad relativa se mantiene constante. Vamos a ver qué ocurre con la humedad relativa. Antes, lo que hemos visto al principio, la humedad relativa era del 75% cuando teníamos cuatro hueveras, ¿verdad? Ahora, tenemos cinco hueveras. La humedad relativa es del 60%. Entonces, la humedad relativa ha disminuido. ¿Vale? Pues ya tenemos la pregunta hecha. La primera. La humedad relativa se mantiene constante. Negativo. Segunda opción. La humedad relativa aumenta. Negativo. Como hemos dicho, disminuye. Tercera. The amount of water vapor decreases. No lo sabemos. Nadie... ¿Vale? Relative humidity. The amount of water vapor decreases. No. No nos han dicho nada de vapor de agua. Solo nos han dicho que la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, lo único que varían son las hueveras. ¿Vale? Entonces, negativo. Ahora, the amount of water vapor remains constant. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no nos han dicho que aumenta el vapor de agua. Lo único que cambia cuando aumenta o disminuye la temperatura, que es la humedad relativa. Pero, lo que es las moléculas de agua, o sea, the amount of water vapor, eso no nos lo han dicho. ¿Ok? Se mantiene constante. ¿Lo habéis pillado? Sí, cierto. Hay muchas preguntas de estas muy parecidas. Entonces, se puede enfocar de esa manera. Te están hablando, digamos, del envase. Sí. Entonces, todas las respuestas que contengan, digamos, el contenido del envase, pues las descartas. Claro, claro. Pero lo pilláis, ¿no? Con lo de la huevera. O sea, lo único que cambia con la temperatura es la huevera. Pero los huevos siguen siendo los mismos. ¿Vale? Entonces, si disminuye la humedad relativa, pero las moléculas de agua siguen igual. ¿Ok? Pues, yo creo que humidity. Estos son los tipos de preguntas que nos van a preguntar. Y hay alguna especial de alguna humedad rara y todo eso. Pero vamos, que la mayoría son así. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Resumen. Temperature variations. ¿Vale? Temperature variations. Only. Bueno, solo la huevera. Perdón, que hable en inglés. Es que es la costumbre. Entonces. ¿Vale? Temperature variations. Esto es un Spanish English. Vamos, como toda la aviación en España. Pero luego ya lo sabréis. Solo cambia la huevera. Lo que ha dicho el compañero antes. Si no nos dicen nada del envase, nada de los huevos, nada. No se tocan. ¿Ok? Pues, básicamente, temperature variations. Solo cambia la huevera. El dew point. Nunca. mayor que la temperatura. Y ya está. Y, hay, tener en cuenta la humedad relativa. Si aumenta la huevera, pero sigo teniendo los mismos huevos, se disminuye la humedad relativa. ¿Ok? Pues, si no hay... Ahora sí me deja el chat. ¿Vale? El vapor de agua sigue... Son las moléculas, ¿no? Que siguen siendo constantes. Muy bien. Sí. Víctor. ¿Ok? Víctor retana. El vapor de agua son las moléculas. Sí. ¿Vale? Ok. Pues, si no hay más... Si no hay más preguntillas. Si nadie más dice nada. Vamos a ver. La siguiente. Condensation. ¿Vale? Entonces, estas preguntas son bastante tricky. Porque tienes que decir. Si a humedad relativa no sé qué, tal, tal. Pero si sigues los pasos, todo bien. ¿Ok? Next one. Changes of state of aggregation. Ah, bueno. Esto es muy fácil, ¿no? Lo de sólido a líquido a gas. ¿Qué ocurre con... Perdona, Vique. Dime, dime. Tenía una pregunta que estaba mirando. Nada, nada. Recuerdo que había una pregunta. A ver si me acuerdo, ¿vale? De Adison Exam. Que era cuando la humedad se saturaba. ¿Qué pasaba si un proceso de humedad saturada se expande? Por ejemplo, ¿por qué decrece la presión? ¿Qué pasa con la humedad? ¿Sigue siendo la misma? ¿Decrece? ¿Por la presión? Sí. Por ejemplo, tengo una parcela de humedad a nivel del mar. Mira, hacemos una cosa. Supongo, si quieres, quédate la duda y cuando terminemos me enseñas la pregunta y la vemos juntos. Vale, perfecto. ¿Vale? Y así no espero. Perdona, ¿eh? No, tranquilo. Ok. Vale. Changes of state of aggregation. ¿Vale? Esto. Primero de primaria. ¿Qué pasa? Hielo, agua, tal. ¿Ok? Todo eso. Entonces, esto en principio es muy fácil, pero hay mucha gente que se lía. En plan, ¿qué ocurre con la molécula? Si la caliento, la tengo que enfriar, no sé qué. Entonces, básicos. Entonces, si no quiero tardar tiempo, si no quiero perder tiempo en el examen, seguimos esto. ¿Vale? Absorbed heat y release heat. ¿Vale? Si no quiero perder tiempo en el examen, me pongo esto. ¿Vale? Yo lo que hacía, me daban el papel, me tocaba una de estas preguntas y ponía lo de absorber heat y release heat. Si lo entiendes, fácil. Pero si no quieres perder tiempo y lo quieres hacer más rápido, seguirlo. Entonces, basics. Condensación de gas a líquido. ¿Cómo se forman las nubes? Lo que acabamos de ver. ¿Cómo se forman? ¿Cómo se forman? ¿Se llenan las huelderas? ¿Vale? Ok. Entonces, ahora luego, sublimación, que también nos lo preguntan mucho, de sólido a gas, o sea que no pasamos... Básicamente, sublimación es esto. La imagen que he puesto aquí a la derecha. ¿Vale? Esto creo que es hielo seco o... O... No me acuerdo. Del hidrógeno este no me acuerdo. ¿Vale? Ahora, también, supercool water droplet. Que la hemos escuchado, la vamos a ver mil veces. También se ve... También nos la preguntan mucho en hielo. ¿Vale? ¿Por qué se forma el hielo? Los tipos de hielo y todo eso. ¿Qué es una supercool water droplet? ¿Vale? Es una gota de agua que tiene una temperatura por debajo de cero. ¿Vale? Entonces, es una gota de agua en estado líquido. Nosotros sabemos. ¿Ok? ¿A qué temperatura se convierte en hielo el agua? A cero grados, ¿verdad? Pero se convierte en... El agua se convierte en hielo. Pero esto es el agua pura. ¿Vale? El agua pura no es el que bebemos nosotros. Nosotros lo de mineralización débil y todo eso son como partículitas. ¿Vale? Están dentro del agua que la hacen impura. ¿Vale? Entonces, una supercool water droplet es una gota de agua que está contaminada por estos minerales o todo eso. ¿Vale? Que tiene una temperatura de... Para pasar a sólido. ¿Vale? Para congelarse. Menor que cero. O sea que podemos encontrar una gota de agua en estado líquido a menos 20 grados. ¿Vale? Que esto es básicamente lo que ocurre por lo que se forma el hielo. ¿Vale? En el avión. ¿Ok? Entonces esto. Agua pura. Tal, tal. A menos 20 grados. Esto es una supercool water droplet. Que es una gota de agua contaminada que su nivel, que su temperatura de congelamiento está por debajo de cero grados. ¿Ok? Que ya se verá más en detalle. Si no lo habéis visto ya en icing y todo eso. ¿Vale? Pues ahora vamos a lo que nos interesa. Lo que nos preguntan todo el rato. Absorbed heat y release heat. ¿Vale? De sólido a líquido a gas se absorbe el heat. ¿Vale? Vosotros pensar. Para pasar. ¿Qué está más? ¿Qué está más? Nosotros sabemos. ¿Vale? Un hielo está más frío que el agua que sabe de grifo. ¿No? Entonces. Para pasar de sólido a líquido la molécula tiene que absorber calor. ¿Vale? Para derretirse. Imaginaros. ¿Vale? Esto es un cubito de hielo. ¿Vale? Entonces. ¿Por qué se derrite? Porque la molécula. ¿Vale? Las flechas son calor. Está absorbiendo calor. ¿Vale? En las preguntas. ¿Vale? Pero hay muchos que la pregunta dice. ¿Vale? Pero el hielo para pasarlo a todo eso está más frío. ¿Por qué? Vale. Absorbe calor. Para pasar a líquido absorbe calor. Y lo mismo pasa para pasar de líquido a gas. ¿Vale? Ahora. Lo contrario. Para pasar de gas a líquido y a sólido. ¿Ok? Entonces. Para enfriarme me tengo que quitar los abrigos. ¿Vale? Imaginaros. Mira. A ver si así se entiende más fácil. Imaginaros. Si estáis. Estáis fuera. Estáis en la calle. Mismamente. ¿Ok? Y vosotros tenéis un abrigo puesto. Si os quitáis el abrigo. Estáis quitándoos calor. ¿Verdad? Os enfriáis. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Vale? Pasamos de líquido a sólido. Me quito el abrigo. Entonces si me quito el abrigo me enfrio. Ahora. Absorbe heat. El heat es el abrigo. Pues si me pongo el abrigo paso de sólido a líquido. O sea. Para pasar de sólido a líquido me caliento. ¿Vale? Entonces. Básicamente. Si lleváis. Si lo queréis hacer rápido. Copiar. Copiar esto y ya está. ¿Vale? Pero vamos. Que lo pilláis. Para pasar de un hielo a agua líquida. Me tengo que calentar. Absorbo el calor que está en el ambiente. ¿Vale? El calor latente. Y para enfriarme. Tengo que expulsarlo. Me tengo que quitar el abrigo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O lo pilláis? Eh, eh, eh. Descartar. Para hacer las preguntas. ¿Vale? Ok. Pues si lo pilláis. Guay. Vamos a ver las preguntas. Como nos lo dicen. Tal, 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 tal. Tal, tal, tal. Ok. Condensación. Condensación. ¿Qué hemos dicho? De gas a líquido. ¿Ok? Entonces, vamos a apuntárnoslo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo? Primero de todo, para hacer estas preguntas. Me lo pongo rápido. De gas. Líquido. ¿Vale? Y sólido. Si vamos en esta dirección, me quito el abrigo. Release heat. Si vamos en esta dirección, absorbo heat. Absorb. ¿Vale? Entonces, nos han preguntado condensación. Condensación de gas a líquido. ¿Vale? De gas a líquido. O sea que voy hacia la derecha. Si voy hacia la derecha, release heat. ¿Guay? Entonces, latent heat is released to the atmosphere. Bravo. ¿Lo pilláis? ¿Vale? Ahora, siguiente pregunta. With regard to the latent heat, which of the following statements is true? Pues, hace exactamente igual que lo de arriba. Pero, ahora hay que leer todas las opciones y ir comprobándolas. ¿Ok? La primera. When water changes from a solid to a liquid, latent heat is released. O sea que pasamos de sólido a líquido. Y nosotros sabemos que de sólido a líquido absorbemos. ¿Vale? Que nos dice la pregunta que la expulsamos. Negativo. ¿Ok? Primera. Falsa. Segunda. When water changes from vapor. ¿Vale? To solid. De gas a sólido. Que esto se llama sublimación. ¿Vale? Entonces, gas a sólido, ¿verdad? Que es lo que nos dice la pregunta. Pues, nos vamos aquí arriba. Y sabemos que de gas a sólido, voy hacia la derecha. Release. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos que tiene que ser así. Que nos dice la pregunta que absorbemos. Negativo. Segunda. Falsa. Otra vez. Tercera. When water changes from vapor to liquid. Entonces, de gas a líquido. ¿Vale? Y nos vamos aquí arriba. De gas a líquido. Vamos hacia la derecha. Release. Lo mismo que la bravo. Que nos dice la pregunta. Release. Entonces, guay. Check. Tercera. Es la verdadera. Coincide. ¿Vale? ¿La habéis pillado? Estas son muy rápidas. Estas nos pueden salvar mucho. ¿Vale? Entonces. Vale. Me pongo el chat. Guay. Ok. Pues estas. ¿Lo veis? Estas preguntas son chorras. Si es que son 20. Pues mira. Si nos cae una en el examen. Y la hacemos. Nos ponemos. De sólido a líquido. No sé qué. Tal. Lo vamos comprobando. Y tal. Si queréis. Vamos a hacer. Mira. Hacemos la última. Y. Bueno. Yo creo que ni eso. Si lo habéis pillado bien. Porque la verdad es que esto es bastante facilito. ¿Vale? Bueno. Lo hacemos rápido. Vamos a hacerla. Entonces. Hemos dicho. Vamos a cronometrar. A ver cuánto tardamos en hacerla. ¿Vale? Si lo hacemos. Si lo hacemos. Y ahora. De gas. A líquido. ¿Vale? Y luego. Sólido. En este caso. Estoy. Release. Ahora. Para el otro lado. De sólido. A líquido. A gas. Aquí. Absorbemos. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo la pregunta? Latent heat. Absorb. Vale. Pues de latent heat absorbe. Es de sólido a líquido a gas. ¿Vale? Alpha. De sólido a gas. Guay. Vamos a seguir comprobando. Por si acaso. De líquido a sólido. Estamos en esta dirección. Release. Negativo. De gas a sólido. De gas a sólido. Seguimos arriba. De gas a sólido. Release. Negativo. De gas a líquido. Tal. Negativo. Hala. Hemos tardado. 40 segundos. ¿Y por qué hemos comprobado las demás? Si no hubiésemos tardado 30. ¿Cuánto hemos dicho que tardábamos antes? Un minuto 42 por pregunta. Pues ya tenemos unos 70 segundos más para las siguientes preguntas. ¿Guay? Ok. Pues estas son Time Saver. Estas son Comodín. ¿Vale? Vamos a hacer. Ahora. Vamos. A estabilidad. A la gente es lo que le suele costar más. ¿Vale? Chat. Tap, tap, pam. No, quieto. Vale, a ver. Bien. Ok. Vale. Procesos adiabáticos. Este es un proceso adiabático. Básicamente. Un proceso adiabático es un proceso que ocurre, es un proceso en el que no se transfiere ni calor ni masa entre un sistema de termodinámico. O sea, que no, no, ni release heat ni absorb heat, ¿vale? O sea, que no, ni calienta la atmósfera ni la enfría, ¿vale? Esto es un proceso adiabático. Ahora, si hay algún químico o lo que sea, seguramente tengan millones de definiciones más, pero como yo no soy químico, soy piloto, pues tampoco lo puedo decir. Entonces, básicamente, vamos a fijarnos en la imagen. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? La imagen. ¿Qué ocurre? Como vemos aquí. ¿Vale? Aquí estamos abajo, ¿vale? Imaginaros, lanzamos un globo. ¿Qué ocurre con el globo? Que aumenta el volumen. ¿Vale? Entonces, como pone aquí, as the parcel rises, it will adiabatically expand and cool. O sea, que aumenta el volumen. ¿Vale? Como vemos aquí, la presión, al principio era 1000 y ahora 700, la presión ha disminuido. Y la temperatura, lo mismo, de 25 ha pasado 10. ¿Ok? Lo que ocurre en la atmósfera. Y el volumen ha aumentado. ¿Guay? El volumen aquí es más pequeño abajo que arriba. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando la parcel sinks, se comprime y se calienta. ¿Ok? Nada, esto era para repasar un poquillo. Pero vamos, que tampoco hay muchas preguntas que nos preguntan por procesos adiáticos. Pero tenemos que tener todo. Ahora, estabilidad. Vamos a ver. Como vemos muchas veces, ¿qué es algo estable? Alguien estable. ¿Qué es alguien estable? Que no se comporta de forma extraña, ¿verdad? Está siempre más o menos en un determinado ámbito. ¿Vale? Pues la estabilidad, lo mismo. ¿Vale? Como vemos aquí en esta imagen. Estabilidad. Vemos la pelotita, ¿vale? La pelotita va para allá. Luego vuelve. Luego vuelve. Tal, tal. Así. Hasta que se queda en el mismo punto de partida. Pues eso es la estabilidad, ¿vale? Que yo subo para arriba, luego me bajo y me quedo en el mismo. ¿Vale? Eso es la estabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Lo contrario. Me subo para arriba y sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. ¿Vale? Y pero no vuelvo al punto de partida. ¿Ok? Pues ahora, básicamente, eso es fácil. Estabilidad. Vuelvo al punto de partida. Inestabilidad. Sigo. No vuelvo al punto de partida. ¿Vale? Ahora, DALR. Dry, dry, adiabatic, rate. ¿Vale? Lapse rate. Y saturated, adiabatic, lapse rate. ¿Vale? Dry, adiabatic, lapse rate. The rate of cooling in adiabatic condition of the dry air. Y SALR, el rate of cooling in adiabatic condition of the saturated air. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Imaginaros una parcela, ¿vale? Un globo. ¿Vale? O un globo. O un... Básicamente, ¿qué significa eso? Nosotros, ¿vale? Imaginaros una parcela de... Una parcela de aire que tiene cuatro moléculas de agua, que está saturada, ¿vale? Y una que tiene cero. ¿Vale? Pues, entonces, como viene aquí, de che, va a ser diferente, como hemos dicho. Nosotros, el dry, adiabatic, es dos grados cada mil pies, ¿verdad? Pues, ahora, dependiendo del contenido que tenga de vapor de agua, va a ser mayor o menor, ¿ok? Si tiene cero, es dry, está seco, ¿verdad? Pues, el dry va a ser mayor. ¿Por qué? Va a ser mayor. Y luego, si está saturado, va a ser menor, como vemos aquí. 1,8 para el saturado y tres grados cada mil pies. Ahora, ¿debido a qué es esto? ¿Por qué se debe esto? Vosotros, vale, vamos a estar. Imaginaros estar en la playa, ¿ok? Y os metéis, ¿vale? A las 12 de la mañana. Cádiz, ¿cómo está la arena? Ardiendo. Os metéis al agua y está fría, ¿verdad? Pues, entonces, la arena, la arena está seca, ¿vale? Imaginaros, la arena está seca. Es más fácil, ¿qué es más fácil de calentar? La arena, ¿verdad? Ahora, os metéis por la noche y que está frío. Está fría, os metéis por la noche lo mismo, ¿vale? Ahora, la arena está fría, os metéis en el agua y está calentita, ¿verdad? Cuando ponéis por la noche y el agua está calentita. Pues, entonces, la variación de temperatura, entonces, decimos que la arena, ¿vale? Por el día, ¿vale? La arena es mayor y el agua, pues, está un poco más caliente, pero es pequeñito. Ahora, la arena por la noche es menor y el agua, pues, más o menos se mantiene igual, ¿vale? Pues, 14 grados, 15 grados por la mañana y uno, 12, 13, ¿vale? Me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de aquí? Que ha sido más fácil de calentar algo que estaba seco, la arena, a el agua, ¿vale? Básicamente es esto. ¿Por qué difiere el Dry Adiabatic Lapse Rate del Saturated Adiabatic Lapse Rate? Porque es más fácil, es más difícil calentar el agua que algo que está seco, ¿vale? Por esto difiere, por eso el Saturated, ¿vale? El saturado es más difícil, ¿por qué el saturado es 1,8 grados cada mil pies? Entonces, el Saturated es más difícil de enfriar, en cambio el Dry es 3 grados cada mil pies, es más fácil de enfriar. Lo de la arena y el agua, la arena es el Dry, ¿vale? Y el agua es el Saturated, ¿ok? Es por esto. ¿Lo habéis pillado, más o menos? Decidme. A ver. Ok, guay. Pues básicamente es esto. No tiene mucho misterio, ¿vale? Vamos a ver. Ahora, esto también. Ahora, hay algunas preguntas de la troposfera que, por ejemplo, nos lo dicen. Que tiene más variación de temperatura, por ejemplo, el trópico o España. En España, bueno, la masa y todo eso. Pero básicamente es por la variación de temperatura, ¿vale? Que se ve en esto. Entonces, difiere debido a la variación de temperatura del Saturated y el Dry. Como el Dry está seco, el Dry es la arena, es más fácil de enfriar o de calentar. Pero su Lapse Rate cambiaría más, ¿vale? Es por eso por lo que, a medida que subimos, la temperatura disminuye cada vez más cuando es el Dry Adiabatic Lapse Rate. En cambio, el saturado, que es el agua, aumenta, es más difícil de enfriar. Es por eso por lo que su variación es menor, es menor, ¿vale? Pues básicamente esto. Ahora, ¿cómo se determina la estabilidad? Esto es muy fácil. ¿Cómo se determina la estabilidad? Cuando es algo estable, if the rising air is colder than the environment, es más denso, ¿vale? ¿Por qué? Sabemos que más frío, más denso. Como los motores de avión, ¿qué es mejor? ¿Despegar a 40 grados en el Sahara o despegar a 10 en Alemania? A 10, el motor me lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque el aire es más denso, el motor va a funcionar mejor, ¿verdad? Entonces, cuanto más frío, más denso. Básico. Entonces, si soy más denso, peso más. Si peso más, me voy para abajo. Estabilidad. ¿Qué hemos dicho que era la estabilidad? Subíamos y luego bajábamos. ¿Qué pasa? Imaginaros, estamos a 30 grados, ¿vale? Bueno, a 20 grados de O a T, ¿ok? Y tenemos una parcela, la parcel of air, ¿vale? Una burbujita de aire, imaginaros que sube la burbuja de aire y está a 10 grados o a T. Entonces, va a empezar a subir, va a empezar a subir, pero de repente dice, coño, si es que yo soy más pesado, yo soy más gordo, pues me vuelvo a bajar, ¿vale? Esto es estabilidad, así de simple. Lo que dice aquí, stable, if the rising air is colder than the environment, rising air es la pelotita, soy más denso, me hundo a mi original level. Warm air over cold surface, stable, ¿vale? Imaginaros, parto de aquí, colder, ¿ok? Y aquí está caliente. Pues voy a subir y me doy cuenta que peso más, como peso más, me caigo, soy estable. Ahora, inestable, por lo contrario, if the air is warmer than the environment, ¿vale? If the parcel of air, si la burbujita es más caliente que el environment, soy más denso, peso menos, sigo yendo para arriba, hasta que me nivele, ¿ok? Entonces, esto es lo contrario, ¿vale? Como soy menos denso, peso menos, soy más ligero, puedo seguir subiendo, ¿ok? Entonces, papam. Vale, entonces, subo, ¿vale? Aquí, yo, imaginaos, soy una burbujita de aire de 30 grados y sigo subiendo. Y aquí, el aire encima es de 20 grados, ¿verdad? Pues yo sigo subiendo, sigo subiendo, ¿por qué? Porque soy menos denso, porque como tengo más temperatura, mi densidad es menor y voy a seguir subiendo hasta un nivel en el que mi densidad va a ser acorde. Es cuando se forma la nube y todo eso. Vale, entonces, estabilidad, subo, bajo, ¿por qué? Porque bajo, porque soy más, estoy más frío, soy más denso, soy más denso, peso más, tal. Inestabilidad, subo, me doy cuenta de que soy más caliente y sigo subiendo, porque peso menos, ¿guay? Ahora, conditional unstable, ¿vale? Básicamente, subo en el DALR, ¿vale? Como vemos aquí, tampoco, es un poquillo difícil de pillar la inestabilidad condicional, ¿vale? Pero mira, fijaros aquí, básicamente, quedaros que subo con el DALR hasta que me condenso y una vez me condenso subo con el SALR, ¿ok? Tampoco hace falta mucho, ahora vamos a ver cómo se hacen la mayoría de las preguntas de estabilidad, ¿vale? Vale, conditional stable, subo, ¿vale? Luego me subo al, subo estable, me condenso y como me condenso, peso menos y sigo subiendo inestable, ¿vale? Es como una mezcla. Bueno, vamos, tampoco os pregunto. Entonces, rises at the DALR until it reaches the condensation level and after I continue to rise at the SALR, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos interesa? ¿Cómo funciona esto en el Question Bank? La teoría muy bonita, pero básicamente lo que nos interesa que es sacarnos en ASA. Ahí ya está, nosotros queremos volar un 320, un 747, un 737, lo que salga, ¿ok? Entonces, espera, antes de todo, si hay alguna duda, decidme por el chat. Vale, pues vamos a ver cómo funciona esto en el Question Bank. Es lo que nos interesa. Aquí, lo demás, a mí, pues muy bonita la inestabilidad, pero que lo estudie un meteorólogo. Que a mí me gusta la meteorología, pero... Entonces, ¿qué tenemos que tener? Básicamente, lo básico para hacer este tipo de stability. ¿Vale? Stable. ELR, SALR, DALR. Tal, tal. Entonces, ¿cuándo algo es estable? Bueno, antes de todo, que se me ha olvidado deciroslo, ¿vale? El Saturated, o sea, el SALR y el DALR, ¿vale? Están ahí, que significa que tengo todo saturado al 100% y en el Saturated y en el Dry que estoy, que no tengo ningún vapor de agua. Pero, y el Average es que tengo un 50% lleno y un 50% vacío de vapor de agua. O sea, tengo 50% Dry, 50%, ¿vale? Ahora, el Current TLR, que es con lo que nos liamos, con lo que quieren jugar en el banco de preguntas, ¿vale? Es el de la atmósfera de verdad. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera no va a estar siempre llena o siempre vacía. Un día va a tener 75% de Saturated, 20%, 1%, 2%, tal, tal. Entonces, como dice aquí, variable. La atmósfera es variable, dependiendo, ¿vale? Entonces, cuando estamos en el ELR, aquí, ¿vale? En el Stable, el ELR de aquí no se refiere al Average y el R, se refiere al Current y el R, ¿vale? ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ELR se refiere al Current. Entonces, cuando algo se estable, cuando el ELR es menor que el SALR y el Dry ALR. O sea, cuando nuestra temperatura es... ¿Vale? Entonces, aquí el Current. Hemos dicho que el Saturated, perdón, es 1,8 grados cada 1.000 pies, ¿verdad? El Dry es 3 grados cada 1.000 pies. ¿Vale? Y aquí nos dice que algo se estable cuando el ELR actual es menor que 1,8 y 3. O sea, que, por ejemplo, cuando nuestro Current y el R, o sea, el de la atmósfera, es 1,6, soy estable. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho antes? ¿Qué era estable? Que estoy más frío. Si estoy más frío, me bajo. ¿Vale? Entonces, Warm over Cold, soy estable también. ¿Por qué? Aquí estoy Cold y aquí arriba está Warm. Si subo, pero subo más frío, aquí me doy cuenta que soy frío, me bajo. Lo que hemos visto antes. Ahora, inestabilidad es cuando el, sí, esa es la última, ¿vale? Entonces, unstable. ¿Ok? Ahora, inestable es cuando el ELR, ¿ok? Unstable, perdón. Es cuando el ELR, como leemos aquí, es mayor que el Dry Adiabatic Lapse Rate y mayor que el Saturated Adiabatic Lapse Rate. O sea que, imaginaros, si el Saturated era 1,8 y el Dry Adiabatic era 3 grados, pues para que sea inestable el current Adiabatic Lapse Rate, por ejemplo, va a tener que ser de 3,2 grados cada mil pies. ¿Vale? Lo que hemos visto es de inestabilidad. Subo, me doy cuenta que estoy, que soy más caliente, si soy más caliente tengo menor densidad y sigo subiendo hasta nivelarme. ¿Vale? Soy inestable, no me estabilizo. ¿Ok? Y ahora, Conditioning, ¿vale? Entonces, es total. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que queremos? Y ahora, Cold over Warm, lo que hemos dicho. ¿Vale? Warm, si abajo está caliente y arriba está frío, entonces yo soy más caliente que frío, subo. ¿Vale? Entonces, perdón, lo que nos interesa es esto. Y saber interpretarlo, porque si tenemos esto ya tenemos estabilidad. ¿Vale? Y también aprendernos el Saturated es 1,8 cada mil pies o 0,6 cada 100 metros, el Aberdex 2 grados, tal, 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 tal. Y aprendernos esto. Con esto ya tenemos toda estabilidad, las 77 propuestas. ¿Vale? Entonces, Conditioning Inestability, soy mayor que el SALR, pero menor que el Dryadevatic Labs. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, algo Conditioning Inestability estaría entre 3 y 1,8. Por ejemplo, 2,2 grados sería algo Conditioning Inestability. ¿Vale? Vamos a hacer unas cuantas preguntillas para verlo y ya está. Entonces, la primera. The Decreasing Temperature per 100 m in Unsaturated Rising Parcel. Unsaturated, ¿qué se refiere? Dry, ¿verdad? O sea, que nos está preguntando cuánto es el DALR cada 100 metros. Y va, madre mía, ya no se escribe. ¿Vale? Nos está preguntando por el DALR cada 100 metros. Pues muy fácil. Me voy a la pregunta, me voy a la tablita de antes, ¿vale? Y el DALR cada 100 metros, como dice aquí, es un grado cada 100 metros. ¿Vale? Estamos aquí, un grado cada 100 metros. ¿Vale? Y es alfa. ¿Guay? ¿Lo habéis pillado? ¿Vale? Ok, ahora la segunda. Consider a parcel of air being forced upwards in the atmosphere. O sea, lo que hemos dicho, subimos. Sublapse rate is less than the saturated adiabatic lapse rate. Tal, tal, at the initial force, departure of air being, tal, tal. Pues básicamente, nos apuntamos aquí. Esto nos están preguntando, nos están pidiendo interpretar lo que hemos visto aquí. Entonces, stable, tal, tal, unstable y conditional instability, S-A-B. ¿Vale? Pues lo apuntamos aquí. Stable, unstable, conditional instability. Stable, L-R, es menor que el S-A-L-R, ¿vale? Y el dry adiabatic lapse rate, unstable, S-A-L-R, ¿vale? Esperad. Bueno, es que ha pasado mucho desde que me examiné L-R, ¿vale? Y conditional instability, tal, tal, vale. S-A-L-R, L-R, D-A-L-R, ¿vale? Pues ahora, vamos a interpretar los datos. ¿Qué nos están diciendo? Consider a parcel of air being forced apart, tal, tal, ¿vale? Su lapse rate es menor que, o sea, que L-L-R es menor que el saturated adiabatic, o sea, esto, ¿vale? Nos están diciendo esto, que L-L-R es menor que el saturated adiabatic lapse rate, ¿verdad? Pues ahora tenemos que buscar aquí algo que concuerde con esto. ¿Cuál de estos es? Estabilidad, inestabilidad o conditional instability. Estirme en el chat. Vale. Bravo. Stable, stable. Muy bien. Stable, ¿lo veis? Coincide aquí. Como podemos ver aquí, es exactamente igual. L-R, tal, tal. Bravo. Entonces, como hemos dicho, algo estable sube, se da cuenta y baja, ¿vale? Entonces, bravo. Tiende a descender a su altitud original. ¿Lo veis? Entonces, se hace rápido. No hay que ni pensar ni nada. Seguimos la tabla e interpretamos los datos. ¿Vale? Vamos a hacer alguna más. La siguiente. Stability in the atmosphere layer increases by abduction of... Vale. Esto es muy fácil. Si sabéis que es una inversión, me podéis responder estas preguntas. ¿Una inversión qué es? Ponérmelo en el chat. Primero. Esto es primero de meteorología. Aumento de temperatura con altura. ¿Guay? Ok. Inversión de masa de aire calienta. O sea, se invierte. ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo que hace? A medida que subimos, la temperatura disminuye. Pues, se invierte. Por eso se llama inversión. Porque ahora, a medida que subimos, la temperatura disminuye. Digo, la temperatura aumenta, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que se han invertido. ¿Vale? Nada más. Que, básicamente, hace lo contrario a lo que debería hacer. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ahora, ¿cómo aumenta? Entonces, una inversión es algo muy estable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho que da estabilidad? Sube. ¿Vale? Subo. Me doy cuenta que peso más, porque estoy más frío, y me bajo. Entonces, como hemos dicho aquí, stable, LR tal, 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 warm over cold. ¿Vale? Una inversión es estable. Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta? La estabilidad en la atmósfera aumenta por advección de, o sea, warm, cold, ¿vale? Esto es el surface, el cold es el surface, y esto, por ejemplo, es el aire a 200, a 1000 pies, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto es estable. ¿Vale? Como vemos, una inversión. Aquí estoy a 10 grados. Una inversión. Subo y de repente me doy cuenta que aquí en realidad está a 20. Por ejemplo, es una exageración. ¿Vale? Pero, esto es una inversión, se han invertido. A medida que subo, aumenta la temperatura. Entonces, la estabilidad en la atmósfera aumenta por advección. Ya sabemos, advección. Una masa de aire se desplaza horizontalmente. ¿Vale? Ok. Esto es advección. Y convección lo contrario, para arriba. ¿Vale? Entonces, advección de, ¿cómo puedo aumentar la estabilidad? Poniendo aire caliente arriba o aire frío abajo. Vamos a leer. Entonces, la primera. Warmer in the lower part of the layer. Aire caliente debajo. O sea, que aquí tendríamos que poner algo caliente. Negativo. Segunda. Moisture in the lower part of the layer. Moisture y dryer no tienen ningún sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de temperatura caliente o fría. Aquí, que sea dry o moist o no sé qué. ¿Vale? Tiene que ver con estabilidad. Pero de otra manera. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Delta. Colder in the lower part of the layer. ¿Tiene sentido? Hace... Hace... Lo vemos aquí. Colder. ¿Vale? Sí. Tiene que ver con lo que hemos dicho. Pues entonces, delta. ¿Vale? Entonces, recordar. Estable. Frío-caliente. Frío-caliente. Y luego ya sabemos, a medida que subimos, me doy cuenta que soy más pesado y me bajo a mi nivel. Por eso soy estable. Entonces, una inversión es estable debido a eso. ¿Lo habéis pillado? Decirme en el chat. Si es tal. Vale. Versión estabilidad, ¿no? Sí. Guay. Ok. Vale. Chachi. Vamos a hacer... Hacemos una última, ¿vale? Porque si no, me voy a alargar mucho. Pero si queréis que hagamos todo, ¿vale? Mira, me quedan solo dos preguntillas. Y así os dejo dar la chapa. Que la verdad es que me alarga un poquillo más. Pero bueno, mientras lo entendáis, es lo que me importa. Me quiero estar cinco minutillos más y que lo entendáis. ¿Vale? Formal Saturator es lo primero de todo. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta lo de las temperaturas, ¿ok? Y lo de estabilidad. Nos lo apuntamos. Estabilidad. Stable. Unstable. Condicional unstable. Y sabemos que stable es ELR. Tal, tal. S-A-L-R. Dry, adiabatic, class rate. ¿Vale? Unstable. S-A-L-R. Dry, adiabatic, class rate. ELR. ¿Vale? Y conditional unstable. E-E-E-E-E-S-A-L-R. E-L-R. Y S-D-A-L-R. ¿Vale? Ahora vamos a ver. For both unsaturated or instability will occur when they... ¿Vale? Pues nada, no leemos ninguna opción. ¿Vale? No es decir, for both saturated or unsaturated. Entonces, nos está diciendo, ¿cuándo ocurre la inestabilidad? ¿Cuándo ocurre la inestabilidad? Y nos vamos aquí. La inestabilidad ocurre cuando ELR... Como vemos aquí, es mayor que D-A-L-R y S-A-L-R. ¿Vale? Entonces, ya lo tenemos. Inestabilidad ocurre cuando ELR es mayor que D-A-L-R y S-A-L-R. Vamos a leer las opciones. Primera. En environmental lapse rate is greater than both dry adiabatic lapse rate and saturated adiabatic lapse rate. Sí, tiene sentido con lo que hemos puesto. Entonces, primera check. Vamos a ver alguna más. Ya sabemos que la primera es guay, pero vamos, por si acaso. ¿Vale? Entonces, tiene que ser ELR la segunda opción, que nos está diciendo la segunda opción. Ya empieza porque la dry adiabatic lapse rate is less than a se que... Nah, negativo. Tercera. Environmental lapse rate is greater than saturated adiabatic lapse rate, pero menor que dry adiabatic lapse rate. Negativo. ¿Por qué? Porque hemos visto que ELR era E mayor que ambas. Entonces, primera, alfa, guay. Coincide, guay. Vamos a hacer la última. ¿Vale? Entonces, si no tenéis ninguna duda, lo pilláis. Me envuelvo en el chat un segundillo. ¿Vale? Guay, guay. Ok. Vamos a hacer la última. ¿Vale? Vale. The weather is clear and the temperature decreases uniformly as rapidly as you climb. Approaching. 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 Tres grados cada mil pies. ¿Vale? Tres grados cada mil pies. Pero approaching. Approaching no significa que estoy en el tres grados cada mil pies. Significa que puedo estar muy cerca. Puedo ser, por ejemplo, 2,9 grados cada mil pies. ¿Vale? Entonces, tres grados cada mil pies, que es saturated, guay. Y 1,8 grados cada mil pies es dry. ¿Vale? Pues vamos a volver. Al revés, ¿no? ¿Perdona? Sí, 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 sí. Perdón. Vale, tranquilo. Sí, sí. Bueno. Dry. Espera, voy a hacerlo guay. Tal, tal, tal. Bueno, pues eso. Lo que hemos dicho. Tres grados. Try. Y 1,8 grados. Saturated. ¿Vale? Nos volvemos a poner la tablita. Stable. Unstable. Condicional. Unstable. Stable es igual a LR. Mayor que S-A-L-R. D-A-L-R. Tal. Unstable. S-A-L-R. Tal. Mira, lo voy a poner solo con las siglas. D-E-E-C-O. D-E-E-C-O y Condicional Unstable. E-E-E-S-I-R-R. E-C-O-S-E-L-R. Y D-S-D-A-L-R. Vale. Y nos están diciendo que la temperatura disminuye uniformity and rapidly as you climb. Approaching 3 grados cada 1.000 pies. ¿Verdad? Entonces, 3 grados. Approaching 3 grados cada 1.000 pies. ¿Qué hemos dicho? Approaching. Que estamos cerca, por ejemplo, 2,9 grados cada 1.000 pies. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que estoy entre 3 grados cada 1.000 pies y 1,8 grados cada 1.000 pies. ¿Lo veis? Entonces, ¿cuál es la única que coincide? Conditional Unstable. ¿Por qué? Porque estabilidad soy menor que S-A-L-R. O sea, soy menor que 1,8. La inestabilidad soy mayor que el dry A-L-R. Soy mayor que 3 grados. Y Conditional Unstability es que estoy entre 1,8. Y 3 grados. ¿Coincide, por ejemplo, con el 2,9? Sí. Entonces, soy condicionalmente inestable. ¿Guay? ¿No habéis pillado? Bueno, y hasta aquí, pues yo creo que ya. Si tenéis, os paso... Si tenéis alguna dudilla, decidme antes por el chat o hablar o lo que queráis. Perdona, el último ejercicio, este que has hecho, no me ha quedado muy claro. ¿Podría repetir? Por favor. Sí, sí, sí. Claro, claro. Vale. Vamos a verlo una vez más. Ok. Entonces, empezamos desde el principio, ¿vale? Approaching TALTA. Vale, pues no me da. Bueno, igual. Hemos dicho. ¿Qué nos dice? Que estamos aproximándonos a 3 grados cada 1.000 pies, ¿verdad? Aproximándonos, no es que estoy. Soy, por ejemplo, 2,9. ¿Vale? Ok. Pues esto, tenemos una de 2,9. Ahora, sabemos que SATURATED, ¿vale? Descendemos a 1,8 grados cada 1.000 pies. Y UNSATURATED descendemos a 3 grados cada 1.000 pies. ¿Vale? Ahora, ¿soy 2,9? Pues estoy entre los dos, ¿vale? Nos vamos a la tablita de stable, unstable, condicionalmente, inestable, ¿vale? Y tenemos que... Y el ELR, porque esto es nuestro ELR, el 2,9 grados cada 1.000 pies. Perdón una cosa, Víker. Lo que no entiendo es el 2,9. Porque si pone approaching 3, ¿por qué sería la conclusión de 2,9 y no 3,1, por ejemplo? Porque es approaching, ¿vale? Y porque está... Approach... Bueno, sí, pero decimos que estamos por debajo, ¿vale? Porque me estoy aproximando a 3, o sea, lo puedes entender. Eso ya sería error de Aviation por cómo está esto, pero como hay que entenderlo es que me estoy aproximando por debajo, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Ok? Ahora entiendo. Básicamente era esa la duda, ¿eh? Por ejemplo, lo que tenía era por ese. Porque yo entendía que era superior a 3, por lo tanto... Sería inestable. No, perdona, entendía que era 3 y entendía que era un estable. Claro, pero nos dice approaching. Vale, vale, pues nada, ya está. ¿Vale? Es un poco la forma de interpretarlo y eso. Pues sí, sí, no tiene razón. Pero es que está por debajo de 3. Claro. Vosotros pensarlo. Creo que este es uno. Hay como 2 o 3, como este. Pensadlo que sí, está por debajo. Esto es Aviation que va a tocar las narices, básicamente. Ya veis. Vale. Vale, gracias. Y pues nada, como me he pasado un poquillo de tiempo, voy a dejar que José hable ahora. Pero vamos, por mí ya ha terminado. Os vamos a enviar por correo la grabación, ¿vale? Para que la veáis todas las veces que queráis. Y también, si tenéis dudas o lo que sea, nos escribís al correo, ¿vale? Porque me he pasado un poquillo de hora. Y el correo es... Perdón, una pregunta que la querías añadir de curiosidad de vientos y... Ah, sí, 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 sí. Pues si me deja... Vale, esperadme dos segundillos, ¿vale? La del viento. Pues eso ya lo dejamos para otra clase, lo del viento y todo eso, ¿vale? Para hacer bien a esta pregunta, pero vamos a verla, ¿vale? No me voy a enrollar explicando el viento ni ninguno. Entonces, nos dice... Voy a dar mucho por hecho, mucho por sabido, ¿vale? En este tipo de preguntas. You depart from Munich in an earthly direction, ¿vale? Entonces, esta vamos para allá, en an earthly direction. While experiencing an easterly drift, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacen estas? High y una low. Y aquí una low y una high, ¿vale? ¿Qué sabemos? Clockwise, el viento alrededor de una high. Y anticlockwise, alrededor de una low. Y aquí una low en el hemisferio norte, como pone aquí. ¿Vale? Munich, hemisferio norte. Y una high, clockwise, ¿vale? Ahora, nos dice... Estamos yendo hacia el norte, ¿verdad? Entonces, vosotros imaginaos... Ahora, si vamos hacia el norte, por ejemplo, aquí high y low. Y aquí, por ejemplo, nos ponemos las dos opciones, ¿vale? Entonces, en una high, el viento vendría de aquí, ¿vale? Y en una low, para allá. Como vemos, en la primera opción, en esta, tenemos un viento de la derecha, ¿verdad? O sea, que nos está empujando para allá. O sea, que tenemos un drift hacia la izquierda, ¿verdad? Y un easterly drift. O sea, que easterly, que significa que el viento nos viene del este, como viene aquí. ¿Ok? Y en la segunda opción, una low, tenemos un viento de la izquierda, un westerly, ¿vale? Pues tenemos un drift a la derecha. Ahora, ¿qué nos está diciendo la pregunta? ¿Cuál nos está diciendo? Tenemos un viento de la derecha, un easterly, ¿verdad? Pues estamos yendo hacia una high. Si estamos yendo hacia una high, nuestro altímetro va a overreed. Va a creer que está más alto de lo que está, ¿vale? ¿Lo pillas? ¿Lo pilláis? ¿Y te podríamos preguntar el motivo de eso? Esto es que tendríamos que meternos en win, amplificarlo todo. Y eso para otra clase, si lo queréis, para la siguiente. Básicamente, con lo que antes, que al aumentar la presión, pues te imaginas que ahí su bala está más bajo. Claro. O mirarlo aquí, lo que hemos visto antes. Indicated, true, true. ¿Qué hemos dicho? Esta zona de aquí era mayor presión, ¿verdad? High pressure. High pressure. Pasamos de una indicada a true. La true está por encima. Voy a overreed, ¿vale? Pero básicamente, imaginaros, una high pressure, 1020, eso es una high pressure, y una low pressure, 1008, ¿vale? Aquí está el avión. Entonces, hasta 1008, ¿vale? Y estoy yendo, voy del 1008 al 1020. Sí, es como si estuvieses yendo a una alta presión, por lo cual tu avión va a estar más alto. Si tuvieses un drift por el otro lado, estarías yendo a una baja presión, con lo cual tu avión estaría underweight. Efectivamente. Pero vamos, eso para otra clase. Soy Luis, no sé si me escucháis. Sí. ¿Estáis asumiendo que vamos hacia una alta? Yo creo que vamos hacia una baja, ¿no? No, porque estamos yendo, es lo que nos dice, ¿vale? No, no. Bueno, tu avión está yendo hacia la derecha, ¿no? Hacia el este. Por lo tanto, tienes viento de la izquierda. Está yendo, if you continue flying north, ¿lo ves? Que nos lo pone aquí. Sí, sí, pero tú tienes drift hacia el este, es decir, hacia la derecha. Tu avión viene de la izquierda, tú vas hacia una low. Y como from high to low, look at below, te está overread el altímetro. Sí, 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 ¿vale? Pero, básicamente, si queréis, luego os respondo las dudas por esto, por el cursillo, pero es que os tengo que dejar, ¿vale? Os dejo con José un segundillo y luego, pues, las dudas y todo eso lo vemos por mail, ¿vale? Que si no, me voy a enrollar mucho. No os importa. Vale, gracias. No, no, tranquilo. Un poquillo de hora, ¿vale? Os dejo con José, que ya está por aquí, ¿vale? Pues, un placer y aquí nos tenéis para cualquier cosa, ¿vale? Os enviamos todo por correo, dudas, todo lo que tengáis. Nos enviáis o un mail o un directo al Instagram, nos mandáis un mensaje y os resolvemos lo que podamos, ¿vale? Hola, buenas, chicos. Pues, nada, mira, ha fallado mi ordenador, no he podido decir nada en este caso. Nos hemos alargado, pero, nada, simplemente lo que he dicho hoy, que quería dar las gracias por la conferencia. Muchas gracias, chicos. Vale, pues, pues, ya está todo. Pues, un placer, chicos. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Si os ha quedado claro, cualquier duda, ya sabéis, direct, mensaje, tal, al mail y ahora lo enviamos, ¿vale? Vale, gracias por la clase, muy útil. Nada, a vosotros. Venga, y que paséis bien lo que queda de confinamiento. Gracias. Vale, chao.